A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Un hombre foraz, con un brazo gangrenado. Una muchacha en Lima fracturada de una pierna. Un pequeño en las alturas gravemente lesionado, cuyas vidas cambiaron después de un extraordinario encuentro. Esta noche trataremos el tema Sanados por extraterrestres. Testimonios de la vida real. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa ahora a nivel nacional. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el capítulo número cuatrocientos cuarenta de Viaje a otra dimensión. Los extraterrestres, tema polémico, el fenómeno OVNI, asunto controversial. ¿Es posible que ellos nos visiten? ¿Y desde cuándo? ¿Y de dónde vienen? ¿Y cuáles son sus intenciones? Peor aún, que ellos interactúen con nosotros, se comuniquen, nos puedan ayudar, nos puedan sanar. Esta noche, queridos amigos, trataremos este este tema en extenso noche de sábado, noche de OVNI, noche de verano. A todos los oyentes que nos siguen, que nos escuchan inclusive en las diferentes playas, ya sea en el norte o al sur de Lima, sabemos que nos escuchan y si ustedes podrían estar mirando o escuchando el programa, mirando el mar. Y se sabe que la costa central peruana es una zona caliente, un hot spot, como se dice en los términos ufológicos. Y esta noche trataremos acerca de un peliagudo tema. Experiencias de personas que, teniendo una grave dolencia, estando mal de salud, de una u otra manera tuvieron un encuentro con lo desconocido, pero un encuentro con extraterrestres. ¿Esto es esto posible? Uno de estos casos es uno de mis favoritos, porque yo lo investigué personalmente a lo largo de varios años. Es, desde mi punto de vista, un caso perfecto. Curiosamente, no es muy conocido y divulgado. Es toda esta investigación, la empecé en el 2002, lo hice a lo largo del 2002, 2003, 2004. Y en la medida que yo iba encontrando más testigos acerca de este personaje, me iba dando cuenta pues de que todas las piezas encajaban como si fuera un puzzle, un rompecabezas. O sea, ni nada sobraba, ni nada faltaba. Pero era la historia perfecta de un hombre que tuvo un lamentable accidente en el cual él iba a perder el brazo derecho y a perderlo porque todos los médicos, por un descuido de una mala operación y luego un descuido personal, el brazo empezó a infectarse, le intervinó pues gangrenado y la única solución era lamentablemente la amputación, el corte, la pérdida de ese brazo, cuando una noche tuvo un encuentro con lo desconocido. Esta noche trataremos ese tema, otro tema que, esa historia mejor dicho, otra historia que también estará con nosotros es la del famoso Vlado Kapetanovich Vitkonobi, un hombre que en la década del 70 tuvo un encuentro con supuestos seres extraterrestres en la hidroeléctrica de Huallanca, ¿no es cierto?, al final del callejón de Huaylas. Él tuvo un encuentro con seres y lo narró de un libro llamado 170 horas con extraterrestres. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Vitkonobi, ¿no? Y quizás la grabación que hicimos en video fue la última grabación en vida de Vitkonobi y es un tema controversial, pero esta noche aquí en Cabina tendremos a personas que también lo conocieron y personas que fueron testigos de un, de una sanación increíble, sea por extraterrestres y que él la narra en sus libros. Y también en Cabina tenemos una tercera historia de una señorita profesora de la Universidad Católica y ella tuvo hace muy poco, hace pocos meses, un grave problema de salud y luego se presentaron algo o alguien que supuestamente no es de este mundo y le ocurrió algo extraordinario. Ella vendrá aquí, estará en Cabina con nosotros y nos contará su historia. Así que no se pierdan esta noche en el cual trataremos el tema sanados por extraterrestres testimonios de la vida real. Hay inclusive un caso internacional, un caso mexicano. Hace aproximadamente unos seis o siete años atrás, César García, un ciudadano de la ciudad de Juárez en México, se encontraba descansando dentro de su habitación cuando en ese momento percibió una luminosidad afuera de su casa, a la cual no le tomó mucha importancia. Poco minuto más tarde, vio a un extraño ser entre verde y grisáceo, delgado, de extremidades largas y aproximadamente dos metros de altura, parado en la puerta de su recámara, en la puerta de su cuarto, su dormitorio, su habitación. De ojos grandes y boca muy pequeña, este ser miraba fijamente a César, sorprendido y sintiendo mucho miedo. César relató que este ser se comunicó con él por telepatía, diciéndole que no tuviera miedo, que él estaba ahí para curarlo de una enfermedad mortal que padecía. Se dijo ser un explorador y que tiempo después volvería acompañado de unos amigos a los que él denominó científicos, para que lo curaran ya que él no estaba capacitado para hacerlo, y así desapareció. Pasaron aproximadamente tres o cuatro meses, cuando nuevamente aparece este ser, acompañado a otros seres más pequeños, de aproximadamente un metro sesenta de altura, los cuales, dice César, le colocaron un aparato con una aguja grande, como de un metro de largo. Una vez que estos seres trabajaron con él, se marcharon y le dijeron que ya estaba curado, que no volvería más a verlos. Y así fue. César García se curó. Es un caso internacional, es un caso mexicano, pero esta noche tenemos aquí casos peruanos. Y con esto no queremos tampoco, porque sabemos que mucho de nuestra audiencia, de repente son personas, pues, que de una u otra manera están sufriendo alguna dolencia. No queremos boicotear a la medicina, a los médicos peruanos, a la medicina tradicional, a la comunidad científica médica, sino queremos dejar simplemente expresado testimonios, historias, que quizás sean aisladas, pero que son. Son pocas, pero son, como diría nuestro bate César Vallejo. Y desde ese punto de vista, simplemente las contamos, las narramos, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que ya saben, esta noche, queridos amigos, el tema es sanados por extraterrestres, testimonios de la vida real. Pero en este momento abrimos nuestro fono capital, para que ustedes, queridos amigos, nos llamen, y nos conecten, y nos cuenten, y compartan con nosotros sus experiencias, ya sea con respecto al tema del fenómeno ovni, el tema de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas, el tema de la criptozoología. Tenemos una viajera dimensional que acaba de venir de Huancaya, donde nosotros tratamos hace un tiempo el caso del extraño monstruo de la laguna de Hualgua, en Huancaya. Así que hay mucho material para esta noche desarrollar. Llámenos al dos veintidós cero cinco siete cinco, dos veintidós cero cinco ochenta, dos veintidós cero siete once, cero uno por delante, a nuestros amigos de provincias que nos llamen al cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, nuestra línea gratuita de provincias para nuestros amigos, ya sea de Chimbote, de Chiclayo, de Piura, de Suyana, La Merced, Iquitos, Pucalpa, Cerro de Pasco, Andahuayla, Arequipa, Huancayo, y como no, a nuestros amigos de Lima, ciudad capital. Vamos a recibir la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te relato que te ha hecho? Uh-huh. Yo digo, pues, caramba, ¿cómo no me parece a mí? Uh-huh. Yo estoy sola acá en irme, cámara. Sí. Para pedirle que me cubre de los ojos. Ya, ok, bonita. Bueno, no es broma, ¿no? Disculpa que me sonría. No. Pero me sonría, digamos, como con alegría, ¿no? No con burla, ¿no? Claro, claro que sí. Sino, pues, digo, pues, yo sé, ¿no? Que existen. Bueno, yo digo, caramba, si se presentan a a una persona, digo, bueno, qué bueno, ¿no? Sí, pues. A uno le pueden curar de una dolencia. Sí, sí, sí. Uy, chavio, que subro de mi vista. Sí. Que me curaran. Sería, pues, una, algo maravilloso. Claro que sí, Blanquita. Sí, pues, bueno, eso, justamente, yo por eso quería hacer ese hincapié, ¿no? Si tomamos a narrar estas historias, pero, digamos, no, no, no queremos tampoco crear falsas esperanzas, expectativas entre nuestros oyentes. Simplemente contarles algo que es parte de la realidad, y que a veces, pues, inclusive, la gente no sabe, o a veces también se oculta, ¿no? Gracias, Blanquita, por compartir con nosotros tu comentario. Son las ocho y quince de la noche en todo el Perú, y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa ahora a nivel nacional. Esta noche, ya saben que los amigos, vamos a tratar el tema Sanados por Extraterrestres, Testimonio de la Vida Real. Así, en seco, dicho así, en breve suena disparatado, descabellado, sin sentido, extraterrestres, sanados por ellos. Vamos a escuchar las historias esta noche, vamos a tratar ese tema, y luego ustedes sacarán sus propias conclusiones. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, así es, conquito con gusto. Doctor Antony Choy, buenas noches, ¿cómo está? Bien, conquito con gusto. José, acá de los amigos. Hola, José, cuéntanos, por favor. Mire, yo tengo una historia, pero de algo trágico, me pasó hace años. Ah, caramba, ¿qué pasó, José? Le comento, es algo más o menos como se tiene que ver con fantasma, con espíritus, esas cosas. Adelante, José. Ya, mire, yo hace años, me acuerdo cuando tenía algo de dieciocho, diecinueve años, yo trabajaba poniendo música, era DJ. Ya. Ya, entonces, los cuales, en una de las fiestas, ya normal, conocí una chica, ya normal, y conversábamos, nos hicimos amigos, normal. Entonces, este, después de la fiesta, ya al día siguiente, como que había una pequeña atracción, un gusto por esa chica. Ya. Ya, entonces, le comento. Ok. Después de eso, a los quince días que había pasado, me encuentro con la chica por el mercado, ya, y yo justo iba a cruzar la pista. Sí. La tija levanta la mano y me llama. Ya. A la hora que me llama la chica, en eso, justo un amigo me toca la espalda atrás mío y me saluda. Ya. En el transcurso de esos segundos. Sí. Yo agarro, le hago caso a mi amigo, pues naturalmente, ¿no? Volteas. Sí, volteo, ahora ha sido diez segundos, quince segundos. Ya. Y cuando yo volteo, la chica no está. No está. A la siguiente semana, le comento, hablando con mi jefe, en la cual yo trabajaba, le pregunto sobre la chica. Ya. La había visto ese, ese día, pues, ¿no? Claro. Y resulta que me dice que la chica había fallecido hace quince días. ¿Qué cosa? Así es como le repito. ¿Qué? O sea, vamos a ver, vamos a ver. Eh, esa chica tú la habías conocido en dónde, eh, en dónde me dijiste. Ya, a la chica la había conocido, eh, en una de las fiestas porque yo era DJ, ponía música. Lógico, y ella concurrió a una de las fiestas en la que tú trabajaste y estaba ahí. Sí, sí. Y simpatizaron y todo. Claro, así es, pero no era discoteca, ojo, que estaba oscuro, nada. Ya. Ya era todo luz blanca. Ya. Ya era una fiesta social. ¿Y tú iniciaste una amistad con ella, este, José? Claro, una amistad rápida porque la chica parecía que tenía alguna depresión, algo, porque me llegué a enterar después de que el chico se enamoraba, o no sé qué cosas, le maltrataba. Ya. Y me había comentado que, eh, su papá era policía retirado, o algo así. Ya. Y el día que yo le conocí a la chica. Sí. Tuve problemas con su enamorado, que era muy celoso, y resulta que la chica, por el problema que tuvo, agarró la pistola de su papá y se tiró un tiro en la cabeza. Ah. Señor, ¿y cuántos años tendría ella? Yo, no sé, aproximadamente 17 años, mi edad. Ah, joven. De edad en esa época. Ya. Y entonces, ¿tú la viste, me dice? Pero antes, ¿tú la vistes en, 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 cruzando la pista, digamos? ¿En qué? Claro, pasando, pasando. O sea, la chica se había matado ya 15 días atrás, pero después de dos semanas yo la vi en un mercado. Ya. Ya. La vi claramente de cuerpo entero, y ella me llamó, me, me comenzó a llamar. Pero yo, no sé, habrá sido un milagro, no sé de qué cosa, pero un amigo me tocó el hombro. Ya. Me tocó el hombro, y en eso, este, pues yo volteé, y después a los diez, quince segundos que volteó nuevamente para verla, ya no estaba la chica. ¿En qué, en qué avenida fue esto? ¿En qué, en qué barra? Estoy vivo acá en Comas, eh, a la altura de, eh, bueno, mis padres viven en Comas, ¿no? Ya. Y a la altura de la avenida de la honda. Ah, de la, kilómetro trece de la Tupac. Claro, kilómetro trece, así es. De la Tupac, claro. A la altura de la cuadra cinco, cinco, seis de la avenida de la honda este. O sea, hacia arriba, como quien viene hacia el cementerio. Ya sí conozco, sí conozco, claro. Sí, 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 sí. Ah. Y me quedé sorprendido, por eso que hasta ahorita, el día de hoy, ya tengo actualmente treinta y siete años. Ya. Y no me puedo olvidar de eso, la verdad. Claro, bueno, que en paz descanse, eh, dicha chica, la la medida que tomó extrema. Y sobre todo, pues, que de alguna manera, ella quiso seguir esta amistad más allá de, de la muerte, ¿no? Este, qué interesante. Gracias, gracias, José, por compartir tu historia. Francamente, estas historias nos dejan nosotros pensando, ¿no, perrito? Claro, un saludo, pues, para nuestro perro de esta noche, Alejandro Pérez, perrito. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola, bienvenida a Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te hubo el gusto? Eh, con Pedro. Pedro, ¿de dónde nos llamas? Este, de Caraballo. De Caraballo. Cuéntanos, Pedro. Sí, yo quería contarle, este, algo que me ha estado siempre llamando la atención. Sí, Pedro. Pero a veces la gente no cree, ¿no? La gente dice, ah, estás loco, pero. Está loco. Es algo que me pasó en octubre del año pasado. Ya. Eh, resulta que yo, yo soy taxista, ¿no? Ok. Estaba yendo por la carretera Panamericana Norte. Ya. Hacia rumbo a Puente Piedra, yo colectivo. Ok, ok. Entonces, este, más o menos cuando estuve a la altura del paradero de la primera de Pro. Ya. Había una luz muy intensa al frente mío, ¿no? O sea, más o menos era, pues, un kilómetro hacia adelante. Ok, pero siempre en la misma Panamericana Norte. Sí, más o menos, claro, más o menos en esa dirección, de la misma Panamericana Norte. Ok. Era una luz demasiado blanca, ¿no? Pero en el cielo o a nivel de la pista. No, este, encima, o sea, la parte de arriba, ¿no? Ok, ok, ya. ¿Y qué pasó? Entonces, esto, en un primer momento pensé que era un helicóptero, ¿no? Ya. Porque tenía, era una luz blanca. Ya. Pero era muy grande, ¿no? Ya. Entonces, este, como estaba ahí, estaba estático, yo dije, pues, un helicóptero será. Ya. Pero resulta que fue bajando, ¿no? Este, bueno, eso fue lo raro, ¿no? Lo raro que fue bajando así lentamente. Ya. Y desapareció. Mmm. Eh, ahora, este, lo, lo raro, bueno, hubiese sido de repente, eh, hubiese sido una ilusión óptica mía, ¿no? Pero, eh, los postes. Sí. Estaban en esa zona. Sí. Este, se apagaron, ¿no? Se apagaron y, y, y se prendieron lentamente, ¿no? Como si alguien le hubiera bajado, este, la palanca en ese momento. Claro, claro. Y era al compás, ¿se apagaron los, 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 los postes? Al compás, ¿qué pasaba? ¿Esta luz que pasaba encima de ellos o algo por el estilo? Eh, sí. O sea, eh, cuando yo noté que se apagó, o sea, eh, que se apagó la luz, este, esa, este, esa forma, este, que estaba iluminando, se apagó también los, este, los, 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 eso fue lo raro, ¿no? Qué raro. O sea, yo pasé, sí, pensando que, bueno, algo encontraría, pues no encontré nada, ¿no? Sí. Pero también otra cosa rara fue que, eh, cuando yo les dije a mis pasajeros, les dije, ¿han visto eso? Qué raro, ¿no? Este, han visto cuando me, todos estaban durmiendo. Todos. Por eso es que no, no, no tuve ni siquiera una opinión o alguien que me pudiera decir, pues, este, qué es lo que había visto exactamente, ¿no? Claro. Todos estaban, este, churriendo totalmente, ¿no? Ok, ok, ok. Mira, ahora, sí, dime. Hace como tres programas atrás. Sí. También, este, había, este, bueno, había desarrollado como una especie de, como que algo estuviera, este, en el cielo. Ya. En el puente de Huánuco, ¿cómo es? Eso fue el puente de Huánuco. Ya. Justo antes de su, de su programa, de que empezara su programa. Sí. Eh, el puente de Huánuco, yo estaba, este, más o menos viendo el cielo, no sé, algo me decía, este, ¿no? Como que tenía que ver ahí a, hacia arriba. Y había una luz, pero ya no era tan, tan intensa, ¿no? Era más o menos, esto, más baja, así como tipo una luz amarilla. No era muy grande. Pensé que también era un helicóptero porque daba una vuelta en forma circular. Ya. ¿No? Sí. Pero no había, este, cuando pasó por encima mío, no había, este, no había ruido, pues, del helicóptero, ¿no? Y no lo veía también, por más que me forzaban verlo, no podía verlo. ¿Fue un sábado por la noche? Sí, sábado por la noche. Ya, lo que pasa es de que, mira, te comento, Pedro, con respecto a ese en concreto, nosotros tuvimos la semana pasada, el sábado pasado, muchas llamadas con respecto a ese mismo fenómeno, que lo habían visto desde los barrios altos, lo habían visto desde la cooperativa, eh, por donde está Puente Nuevo, ¿no es cierto?, en la vía de habitamiento, lo habían visto desde el Agustino, tú me cuentas del Puente Iguánuco, en la misma zona, desde Santa Anita, y a la conclusión que llegamos, y gracias a la ayuda de nuestros oyentes, ¿no?, y que todos, y hubo una discusión muy interesante, cuando activamos la red de observación aeroanómala, el ROA, ¿no?, era de que era una, una, un proyector de luz que estaba instalado en el nuevo mall, o el nuevo, este, centro comercial que está en el cruce de, de la, de la cartera central con la vía de habitamiento, y que esto proyectaba hacia el techo de nubes, y toda la gente de esa zona, incluido Puente Iguánuco, podía ver esto como una luz que se movía entre la, entre las nubes. Entonces, un poco llegamos a la conclusión que eso era, este, mi querido Pedro. Eh, o sea, que por ese lado, digamos, podría ir descartando. Ahora, con respecto a lo que tú me cuentas de, de, de lo de, de la primera de pro, dos comentarios rapiditos, porque tenemos una llamada. La primera, que hace unos años atrás, la periodista Silvia González, eh, ella trabajaba en, en, en Canal 5 para en la televisión, grabó, y fue transmitido a través de, de Canal 5, un video muy interesante, de un ovni, y en ese, de un ovni, en la zona de Puente Pierre, por ahí, y ahí, hubo, un, un, unos dos videos que se grabaron, en el cual se veía claramente, mi querido Pedro, una esfera de luz, que en un asentamiento humano de Puente Piedra, y había bajado del cielo, pasaba por las calles del asentamiento humano, y se veía como al pasar por las calles, iba apagando los postes de luz de la calle. Esto fue en, este, ¿cómo se llama este asentamiento humano? Esta, esta, esta urbanización que está muy cerca al río Chillón, San, San, no me acuerdo, bueno, en fin, ahí fue eso. Cuando los periodistas fueron a preguntar si habían visto algo extraño, la gente que no salió, después era 10 de la noche, no había salido de sus, de sus casas, dijo, ah, sí, a esa hora, cuando estamos viendo la televisión, en la televisión empezó a, a vibrar, y hubo una especie de apagón en las casas, ¿no? O sea, lo que te quiero decir, estamos hablando, estamos hablando de la primera EPROM, estamos hablando del Puente Piedra, pero que ocurrió el mismo fenómeno, de esferas de luz que pasan por las, bajan del cielo, corren por, muy cerca a, a las urbanizaciones, San Diego, en San Diego pasó esto, este, y empiezan a, 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 a perturbar las conexiones eléctricas. Además, recordemos que hay un caso muy interesante que nosotros investigamos, en el kilómetro 33.3, en el mercado tres, eh, eh, tres regiones, de también en la Panicara Norte, muy cerca a Puente Piedra, en el cual apareció un extraño ser, eh, que le, lo otro le pusimos como nombre, el ser volado de Puente Piedra, y que además fue visto en la primera DPROM, además, ¿no? Es un caso que nosotros investigamos, fue un caso muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, en fin, o sea, como que las cosas uno va hilándolas, ¿no es cierto?, a medida que ustedes van contando. Gracias, mi querido Pedro, ¿otra llamada? Bueno, buenas noches. Doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te buen gusto? Con Víctor. Hola, Víctor, ¿de dónde nos llamas? De Chiclayo. De Chiclayo. Un abrazo, pues, para toda la gente que nos siga a través de 98.3 FM, de Chiclayo. ¿Cómo estás, Víctor? Cuéntanos. Ahí está, doctor, bueno, saludarlo, ¿no? Pues, a los tiempos que, que lo llamo, ¿no? Porque, no, lo demás, digamos, no ha entrado a mi llamada, ¿no? Ah, pero, bueno, pero el importante es que ya entró, este, Víctor. Claro, doctor. Bueno, doctor, con todo el tema, dos puntos. No sé si usted habrá visto, hay un video que está circulando en Facebook, en redes sociales, que ha sido captado por una cámara de seguridad, y que supuestamente los expertos en video dicen que ese real video, no hay ningún punto de trucaje, donde hay un, en China, de un señor que está en su bicicleta, está por cruzar un, un cruce de una, de una avenida, y en eso viene un, un auto, este, un camión a toda velocidad, y aparece así, digamos, tipo de la transbordación, una señora, una señora, bueno, es una señora que subo en el video, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, lo saca, eh, digamos, lo salva y aparece vuelta en otro lado de la calle. Sí, sí, sí. No sé, usted, ciudadito, investigado, si es real o falso. Sí, bueno, en principio, este, Víctor, el video es, este, interesantísimo, ¿no? Eh, pero, ¿qué te parece si lo comento? Eh, te doy la respuesta después de la pausa, ¿ya? Porque tenemos que entrar a la pausa. Gracias, Víctor, por señalarlo. Son las ocho y treinta de la noche en el Perú, y ya regresamos rapidito con, sanados por extraterrestres, testimonios de la vida real. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa ahora a nivel nacional. Saludamos a todos los oyentes que nos siguen en provincia, TV de Chimbote, 89.1 FM, Chiclayo, 98.3 FM, Piura, 104.9 FM, Suyana, 102.1 FM, La Merced, 98.3 FM, Iquitos, 105.9 FM, Radio Capital, Pucalpa, 102.5 FM, Cerro de Pasco, 92.1 FM, Andahuaylas, 102.7 FM, Arequipa, 11.40 AM, Huancayo, La Incontrastable, 830 AM, y Lima, Ciudad Capital, 96.7 FM. Esta noche, tratando el tema, sanados por extraterrestres, testimonios de la vida real, aquí en Radio Capital. Una llamada, alo, buenas noches. Alo, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Con quién tuvo el gusto. ¿Qué tal? Jorge Luis, le saluda. Hola, Jorge Luis, cuéntanos, por favor. Sí, estaba viendo un reportaje que usted realizó pasado sobre la Atlántida, ¿correcto? Y, bueno, estaba haciendo unas verificaciones sobre lo que cuenta Platón. Ahora, yo quería saber si es que la Atlántida está considerada como una raza que existió antiguamente, o esta raza directamente vivió paralelamente con nosotros, ya que Platón fue quien escribió esta historia, supuestamente, ¿no? Sí, bueno, en realidad, lo que, de acuerdo a la historia que se cuenta, fue una civilización anterior a esta civilización. Ya. O sea, fue una civilización anterior, ¿no? Lo que pasa es que eso está dentro de una teoría no confirmada, son hipótesis, ¿no es cierto? Pero que, digamos, la historia, los historiadores no lo consideran, lo consideran simplemente como superstición, que no hay una verificación histórica, pero existe esta teoría, está ahí, de que han habido múltiples civilizaciones, que nosotros no hemos sido la única civilización que ha habido sobre la faz de la Tierra, que han habido anteriores a nosotros, ¿no? Sí, pues es todo un tema, ¿no? Y esto tiene, o bueno, esta cultura lemuriana, antes todavía que los atlánticos. Lo que se habla es de que dice que fueron contemporáneas, de alguna manera contemporáneas, ¿no? Una estaba en el Pacífico, otra en el Atlántico, Lemuria, el tema de Mu, el que estaba en el Pacífico, y que los lemurianos eran porque había, en África, había unos animalitos llamados lemures, y que estaban en dos partes separadas del continente, y que los zoologos o los científicos no entendían cómo pudo llegar de un lado a otro. Bueno, de repente hubo un continente en el medio, y por lo tanto no existió, después lo decían, los lemurianos. Lo que pasa es que, digamos, las teorías acerca del desplazamiento de placas tectónicas a nivel terráqueo, de alguna manera señalan que es imposible que hayan existido estas civilizaciones, pero por otro lado existe mucha información, ¿no es cierto?, ya sea a través de, sobre todo, de la tradición oral, digamos, ¿no?, Platón y otros antiguos sabios, pero sobre todo a través de las tradiciones orales a nivel mundial, ¿no?, que de alguna manera se repiten, como por ejemplo el tema del diluvio universal, que en todas las mitologías a nivel mundial está. Por lo tanto, ya es una tendencia a saber de que esto de alguna manera sucedió, ¿no? Es un tema totalmente abierto, ¿ah?, el tema de Lemuria y de la Atlántida, el tema de, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, o, digamos, Caral, por decir, ¿no?, cinco mil años de antigüedad, y tiene una tecnología antisísmica sumamente avanzada, ¿no?, tanto así que sismólogos japoneses han venido a estudiar Caral, o sea, los japoneses, que son los mayores expertos a nivel mundial sobre el tema sismos, han tenido que recurrir en sus investigaciones a una civilización peruana de cinco mil años de antigüedad para que les enseñen cómo ha podido resistir sin caerse a lo largo, porque acá en Perú siempre ha sido una zona sísmica, ¿no? Este conocimiento, ¿de dónde vino?, es simplemente un descubrimiento, digamos, propio a lo largo de los siglos, ¿no es cierto?, o es que viene de muy atrás. El tema de los OUPARTS, o sea, los objetos fuera de lugar, ¿no es cierto?, se sabe de que hay cierta evidencia de que en la antigüedad se conocía la electricidad, o el conocimiento arqueoastronómico, en el cual se sabe que en la antigüedad diferentes pueblos tenían un conocimiento astronómico sumamente avanzado, y así, pues, entonces hay todavía muchas lagunas dentro de la historia tradicional que apuntaría de alguna manera la posibilidad de que hubieran existido civilizaciones anteriores. Lamentablemente, eso, hay que ser sinceros, no está todavía verificado, ¿no? Esa es la cuestión, mi querido Jorge Luis. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal?, ¿con qué tengo el gusto? Me llamo Conrad, doctor Choi. Hola, Conrad, ¿de dónde nos llamas? Lo llamo desde Surco, aquí siempre lo escucho yo todos los sábados y domingos, bueno, hoy día estoy de descanso, porque hoy día estoy de cumpleaños. Ah, caramba, ¿estás santo? Sí, así es, hoy día estamos de cumpleaños, doctor. Ah, feliz cumpleaños, pues, mi querido Conrad. Muchas gracias, y también un feliz cumpleaños para todos los que cumplen el día de hoy. Claro que sí. Yo lo que quiero... Ahí está, mira, hasta con música, porque es un viajero dimensional. Por supuesto, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Conrad, perfecto. Yo quería... Cuéntanos. Quería comentarle, este, acerca de... Hicieron ustedes un programa acerca de la guerra de los inmortales, entre ángeles y demonios. Así es. Yo le cuento, le voy a contar una historia... Sí. ...que me pasó hace como aproximadamente 20 años... ¿Qué pasó? ...y tiene mucho que ver con esa historia de la guerra entre los inmortales, ángeles y demonios. Pero resulta de que en los años 90, 92, estaba de moda jugar la ouija. ¿Se acuerdan? En esa época todo el mundo jugaba a ouija en Lima y todo eso. Ok. Yo estaba acá por mi barrio con un grupo de amigos y uno de ellos dijo, oye, vamos a jugar a la ouija, pero con un toque tétrico, ¿no? Entonces, este, consíganse todo lo más oscuro que puedan conseguir. Entonces, bueno, yo reconozco, yo tenía unos cranes humanos, un amigo se consiguió, no sé dónde, un cuervo disecado, otros se consiguieron velas, así, recontra, parecía película de terror de los antiguos ya. Armamos todo el escenario, todo. ¿Y dónde fue esto, este Conrad? En la casa de un amigo acá en Surco, acá a dos cuadras. ¿Y qué edad tenían los chicos? Bueno, yo tenía en esa época 22 años, y mis amigos tendrían unos años menos, 20, 19, 18. ¿Cuántos eran? Éramos como seis, siete personas. ¿Todos hombres, hombres, mujeres? Sí, todos hombres, todos hombres. Empezamos, hicimos todo el juego, la mesita se armó, el tablero de la ouija se armó, este, de manera artesanal, un lápiz, un papel y todo eso. Pero un amigo se consiguió una moneda muy antigua, la puso al centro. Bueno, este, se prendieron las velas y se apagó las luces. Y bueno, apagamos las luces, se empezó a hacer el juego, y por graciosos nosotros, ¿qué dijimos? Invocamos a alguien que se presentara, y para mi manera, mi presentar, mi... ¿Tu opinión, tu parecer? Mi opinión, sí. Se presentó o el mismo Satanás, o alguien muy cercano a él. ¿Por qué? Porque nos hizo pasar, a mí me hizo pasar la noche más difícil de toda mi vida. ¿Qué pasó, Conrad? Le cuento. Empezamos, este, el famoso juego, ya jugando mil preguntas y todo eso. Pero de un momento a otro, las luces han estado apagadas en su paque, y empezaron a oscilar, se prendían y se apagaban. Las velas no, para nada, no se apagaron. Entonces, este, siguió el juego y ya nos asustamos. Ok. Hay que decirle que se vaya. Ya. No se quiso ir. Y el ambiente empezó a ponerse pesado, caliente, bien caliente. ¿El ambiente? Sí, estábamos así, este, seguíamos jugando y pasaron varias horas. Ya. Les cuento que serían, pues, las, no sé, eran ya las, tal vez serían entre dos y cuatro de la mañana, y no podíamos votar, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo, ustedes, en ese tiempo, ¿qué hacían? ¿Se hacían preguntas? Claro, le hacíamos preguntas, ¿cómo te llamas? A veces decía mi nombre, o decía el nombre de Omar, decía el nombre de otra persona, así varios del grupo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que el espíritu dijo? ¿Saben qué? ¿Quieren que me vaya? Todos me hicimos, nosotros dijimos, sí. Sí, ya, entonces, ¿quieren que haga volar el cuervo y me voy? El animal disecado, nosotros dijimos, ya, pues, hazlo volar y te vas. Ya. Y nosotros todos, incrédulas, mirando cómo el, el, este, la moneda quería ir hacia, hacia el animal disecado para hacerlo volar, nosotros mirando, cuando en eso la moneda empezó a dirigirse muy disimuladamente hacia un amigo que se había quedado dormido. Ya. Se iba hacia él, cuando el resto se ha dado cuenta. Conrad, te pido, te pido un favor, quiero que el desenlace de tu historia lo cuentes después de la pausa, porque tenemos que hacer la pausa en estos momentos. Ya quédate ahí, por favor, porque estamos enganchados a tu historia y queremos saber en qué termina todo. Son las 8 y 45 de la noche en Lima, en Ciudad Capital y en todo el Perú, y ya regresamos con la historia de Conrad y con mucho más en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa a nivel nacional. Queremos mandar saludos a unas viajeras dimensionales, a Lili Bernoy, a Silvia Pérez, a Martita Borrero, y a las bellas niñas, Stephanie Choi y Yuli Borrero Chávez, que son hinchas del programa, y también a la pequeña Cielo Abril, a todas ellas, un fuerte abrazo de Viaje a Otra Dimensión. Son oyentes hinchas ahí, acérrimas, como debe ser además. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. ¿Estás ahí? Conrad, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy, doctor. Conrad, bueno, quedamos en que travesuras, inquietud, un muchacho, unos jóvenes, seis estaban ahí, varones, de 20 a 22 años, hacen la ouija, y deciden invocar a quien se aparezca, y parecía que se apareció el de la cola, se puso el ambiente caliente, y usted le quería que se vaya, dijo, yo me voy, pero hagan volar a un cuervo que estaba disecado. Sí, así es, doctor. ¿Qué pasó en ese momento, Conrad? Bueno, este, un amigo se había quedado dormido, y nosotros estábamos mirando al cuervo que estaba disecado, pero la moneda, en vez de irse hacia el cuervo, se dirigió a este amigo que se había quedado dormido. Uno de nosotros se dio cuenta... ¿La moneda solito se movía? Solita, solita se movía, todos habíamos puesto el dedo, y la moneda se movía sola, 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 sola se movía. Y, este, bueno, se despertó a este amigo, pero la moneda en ese momento empezó, regresó al centro, y empezó a hacer con furia una figura, un tipo de cruz, una figura, una figura rara, que no se podía describir, ¿no? Ya. Empezó a hacer... ¿Que la moneda solita se movía, o ustedes lo estaban poniendo al dedo encima? No, nosotros poníamos el dedo... Ya, pero la moneda se movía, sí. Y se movía. Ya. Y ahí sí ya, vamos a decir, el temor, el terror, ya se nos apoderó a nosotros, porque ya la cosa se puso más fea, y empezamos a rezar con bastante fuerza, pero no quería irse, pues el espíritu nos dio, le cuento, ahora ya era de día, entonces hemos estado toda la noche tratando de embotarlo de ahí... ¿Seis de la mañana? Sí, serían pues seis y media de la mañana, o una cosa así. Yo digo una cosa, yo nunca he hecho Ouija, y ni lo voy a hacer, y siempre digo en mi programa que no lo hagan, pero en fin, ¿no hay posibilidad de que uno agarra, se para, me voy, no me interesa esto, y se va, y se va? No, porque todos dijimos, nos quedamos hasta el final, y la hacemos. Ah, ok. Eso fue el acorde entre todos, y nos quedamos. Perfecto. Ya, llegó un momento en que ya todos estábamos al borde de la histeria, todo el mundo, como usted dice, todo el mundo quería pararse e irse corriendo, ¿no? Claro. Porque todo el mundo estaba de muerte en miedo. Y cansante. O sea, le cuento algo así, que yo sí, yo lo sentí, el resto no sé si lo habrá sentido. Entró un aire helado, frío, bien frío, que invadió todo el patio, apagó las velas, y toda la pesadez del ambiente, todo eso, se fue. Ah, ¿sí? Se fue absolutamente todo, 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 todo. Y sinceramente, o sea, nosotros nos quedamos mirando y nos sentimos ya con tranquilidad, con calma, con todo eso. Entonces yo he comprendido. Sí. Que nos ayudó, nosotros fue Dios, Dios nos ayudó. Personalmente, no sé si él mismo, o envió un arcángel, un querumín. Pero ustedes qué, ¿rezaron? Sí, rezamos. ¿Qué rezaron? El Padre Nuestro, el Ave María, este, rozamos, el rosario, de todo, y mezclado con lisurotas, con palabrotas. Para que se vayan, vayan. No sé si. Bueno, vete, se tuve, se imagina todas las palabras que había por haber. Pero al final no se iba, no se iba. No se iba. Entró este aire helado, botó a este espíritu caliente, todo que estaba ahí, y yo sí comprendí de que nos habían ayudado, Dios nos había ayudado bastante. Y yo, bueno, todos nos quedamos mirando, y ahora qué hacemos. Hay que desarmar todo, hay que rezar una oración y nada, cerrar toda la historia, ¿no? Y yo les digo, eso sí, les digo, doctor, sinceramente, yo nunca más he jurado volver a jugar la ouija, y recomiendo que no jueguen, porque no es algo de juego, no es algo de chiste, no es nada de eso, es algo muy serio y muy peligroso. Así venga alguien que diga, no, conmigo no pasa nada, todo eso, esa es la mentira más grande. Que es su gestión colectiva. Sí, que después viene la famosa posesión demoniaca, todo eso. Para evitar todo eso, sinceramente, y dejar descansar a las almas que estén por ahí caminando, mejor es no hacer la ouija, ni hacer sesiones, nada de eso, sinceramente, yo recomiendo. Bueno. Sí, más bien, doctor, otra cosa, debería usted invitar, ¿sabe qué? Sí. A las personas que manejan camiones, porque ellos tienen unas historias, unas muy buenas historias. ¿Tú conoces a alguien de repente, correcto? Bueno, conocí a un señor que ya hace varios años nos dejó, pero él contó así, una así cortita, nada más. Ah, es rapidito, porque tenemos que escuchar el tema. Él ha estado manejando en su camión, en su trailer, todo eso, era de medianoche, y de un momento a otro, él ha visto que todo su camión, gran parte de su alrededor, ha estado iluminado, como si fuera de día, ocho, nueve de la mañana. Ok. Él ha visto su hora y era de medianoche, o si pasaba la medianoche. Cuando él se ha cuadrado para ver todo eso, ha revisado su carro, todo eso, ya no había esa luz que iluminó, había desaparecido. Así como eso, hay los mismos camioneros, así, ellos mismos le pueden contar... ¿No te dijo en qué parte del Perú ocurrió eso? No, porque esta historia la contó hace muchos años, hace muchos años. Sí, sí. Ok, Conrad, bueno, gracias, gracias por compartir esta historia. Gracias, doctora. Ok. Muchas gracias por todo. Listo. Un abrazo. Bueno, en realidad hemos hecho ya algunos programas con respecto a misterios en las carreteras, ¿no? Pero, ¿cómo no? Siempre hay la posibilidad de volverlo a hacer, porque sí, a mí también me han contado una historia alucinante. Hay una historia que luego lo voy a contar, que me contó un chofer de una línea interprovincial que cada vez que la recuerdo se me escarapela el cuerpo, esta historia que me contó él y me contó la Terramosa, que fue testigo de lo que vieron, ¿no? En fin, después lo vamos a comentar. Una llamada. A lo buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Antri. Hola, ¿qué tal? Conquíte por gusto. Víctor. Víctor, ¿de dónde lo llamas? De San Miguel. Cuéntanos, Víctor. Una consulta sobre el tema del fenómeno Ocni. Sí, adelante. Por ejemplo, por lectura y por los programas que ustedes pasan, se entiende que hay seres extraterrestres y en algunos casos les llaman también seres intraterrestres. Y teniendo en cuenta que en el universo hay cosas buenas y cosas malas, hay siempre esta dualidad. Por ejemplo, si nos están visitando y fueran extraterrestres malos, ¿por qué no intervienen? Y si son extraterrestres, bueno, ¿por qué no intervienen? A vida cuenta de que nuestro planeta ya se habla del cambio climático, al que le hacemos mucho daño a nuestro planeta. Inclusive, si existieran seres intraterrestres, ¿por qué no intervienen si le estamos haciendo tanto daño a nuestro planeta? En conclusión, la pregunta es la siguiente, porque yo creo en la existencia de seres extraterrestres, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué ya no intervienen? Y si podría hacernos en algún momento un programa que nos lleve a... Como hay avistamientos continuos que se reportan constantemente, no vaya a ser que alguno de nosotros en algún momento tengamos este tipo de contacto, ¿cómo es que debemos actuar en esos momentos? Sí, ahí está, ese es un tema, es un tema muy interesante y que no lo hemos tratado, ¿no? ¿Cómo actuar frente al contacto? ¿No? Claro que sí, mira, tú haces una pregunta que es absolutamente lógica, ¿no? Que entra dentro de este parámetro, o sea, ya, pongámonos de acuerdo, existen, ya, existen, ya. ¿Y por qué no se contactan? Y si existen, ¿por qué no se presentan? ¿Por qué no aterrizan en la Plaza de Armas y hacen una entrevista con Ollantumala, digamos, ¿no? O si aterrizan en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, encontrando con el Secretario General de las Naciones Unidas, o aterrizan en la Casa Blanca y conversan con Obama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ahí viene un tema, pues, que es muy interesante, muy complejo, que sería, es todo un programa a hacer sobre eso, pero, digamos, hacerla chiquita y hablar una de las aristas de este tema, una de las aristas, el tema de los contactados, ¿no? Bueno, existen personas que se han contactado, nosotros estuvimos con, hace dos semanas, con el destacado científico de origen alemán, Claude Honninger, y nos contó su experiencia, francamente, interesantísima, que ocurrió en Ocucaje, donde no tuvo una suerte, tuvo un contacto, digamos, ¿no? Y después le voy a contar, porque esto yo creo que la gente debe saber, porque después yo me reuní con Claude Honninger, y me ha contado detalles muy interesantes, que tienen que ver con, y con una denuncia que tengo que hacer esta noche, porque tiene que ver con personas que estuvieron aquí en mi cabina. Bueno, pero los contactados en general lo dicen, cuando ha habido este contacto y le han hecho la pregunta de los 500 mil reales, ¿por qué no se...? Hablando del tema de la sanación de esta noche, la sanación, ¿por qué no curan el cáncer? ¿Por qué no curan el SIDA? ¿Por qué tanta gente sufre? Entonces, en general, hay una respuesta que realmente siempre dan ellos. Y cuando digo ellos, digo entre comillas, ellos. Dicen, no podemos y no debemos intervenir. De la misma razón por la que un padre, cuando tiene un hijo, y este hijo tiene tres años, y de alguna manera le enseña a que el niño aprenda por sí solo, llega un momento en que se le puede enseñar al niño, pero se sabe que el niño, tal vez no va a ser un joven, y va a salir a la calle y va a tener que ser independiente. Y va a dejar un momento en que el papá va a necesitar que el niño solamente le enseñe a valerse por sí solo, porque no puede intervenir, porque no va a estar todo el tiempo con ellos. Eso es lo que dicen que muchos de los contactados que, en este sentido, siempre hablan del mismo tema. Ustedes, o sea, ustedes, refiero a nosotros, tienen que aprender por sí solos. Porque así como podemos intervenir para lo bien, podemos intervenir para lo mal. Si pueden intervenir para curar, pueden intervenir para destruir. Y no podemos. Es un principio. Y ahí viene todo un rollo, que se hablan diferentes ya hipótesis, de que existe una suerte de confederación, y que uno de estos se ha habido reflejado en la ciencia ficción, en el tema de la guerra de la galaxia, película, donde se ve esta confederación. Bueno, que eso estaría ocurriendo en la realidad, y que es un principio de no intervención, porque se tiene que aprender, el ser humano, el ser humano tiene que aprender sus errores. O aprende, o no aprende. Y hoy se autodestruye. Pero no, hay una prohibición de no intervenir. Se puede aconsejar, se puede orientar, se puede dar, como dicen ahora, tips. Se puede, a grupos muy avanzados, muy pequeños, muy preparados, darles ideas, sembrar cosas, decir, estamos aquí y no estamos aquí. Pero no podemos intervenir. Porque ellos dicen, cada vez que nosotros hemos intervenido, hemos hecho más mal que bien. Acuérdense de la transmisión del año 36, hecha de la guerra de los mundos, en que el director del ciudadano Kane, ahorita me voy a acordar, Orson Welles, la gente se rayó y se suicidó, y es terrible, es terrible. O sea, cada vez que hay cierto contacto, dicen ustedes, no creen que somos dioses, abren nuevas religiones, unos se suicidan, o vienen los ejércitos, nos quieren agarrar, quieren agarrarnos en pedacitos para ver cómo estamos por dentro, quieren agarrar nuestros platillos, es terrible. Este caso, ¿queremos hacer contacto con la civilización? Es terrible, ¿no? Entonces, no queremos hacerlo poco a poco. No están preparados a eso. En fin, esto es un rollo que ya más o menos iremos conversando. Pero en estos momentos tenemos que hacer la pausa tan importante, porque es la pausa informativa. Adelante, por favor. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa ahora a nivel nacional. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema sanado por extraterrestres, testimonio en la vida real, y quiero hacer un comentario muy breve, que es lo siguiente. Hace, después de la semana antepasada, hicimos una entrevista a un destacado paleontólogo, el doctor Claude Honninger, él es un investigador, un científico, que está haciendo un labor muy interesante de investigación sobre el tema de la paleontología, o sea, de fósiles, ¿no es cierto? El tema de los dinosaurios en el Perú, hay yacimientos paleontológicos muy, muy interesantes. Él está justamente en estos momentos en coordinación para hacer el primer museo paleontológico del Perú, que va a ser muy interesante para la juventud, este museo de dinosaurios, ¿no es cierto? Bueno, él estuvo en nuestro programa porque contó una historia muy interesante, un hecho, un encuentro con aparentemente entidades extraterrestres, digamos, él y un grupo de investigadores alemanes que estaba en Ocucaje. Yo, luego, esta semana conversé con él, para ahondar un poco en el tema, porque él comenta, ustedes ya recordarán en la entrevista, que fue muy comentada, además de En Viaje a Otra Dimensión, pero además porque en la parte final del encuentro, cuando el objeto se aleja, él logra tomar nueve fotografías al objeto que se alejaba con los dos seres, que usted recordarán que los narró, y luego en la entrevista que yo he tenido con él, me lo describe con mucho más precisión. Eran seres de 2 metros 15, 2 metros 30, los pudo ver a 15 metros de distancia, eran cabeza, tronco y extremidades, los brazos eran muy largos, llegaban hasta la rodilla, en la cabeza era en forma de pelo invertida, con grandes ojos oscuros, y que no hablaban, sino transmitían ideas, o sea, un tema telepático, y que aparentemente no tenían trajes, sino todo se veía como una especie de una capa gris, que tenía alrededor del cuerpo, en fin, eran dos personas. Pero bueno, él tomó las fotografías, y luego comentó, esto llegó a oídos del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que se tramite en España, lo entrevistaron, hicieron una recreación muy bonita, muy interesante, que está en YouTube, y bueno, a raíz de eso, que yo lo conocí el caso, y después profundizamos aquí. Pero luego, hablando con él, me contó, me dice, Dr. Choi, después de eso, pasaron cosas muy extrañas, me dice, yo digo que son casualidades, porque él saliendo de la universidad, vio un auto negro, con dos personas, vestidas de negro, con lentes oscuros, digamos, una casualidad, que estaban ahí, muy cerca de él, etcétera, pasaron, cuando él cruzó, cuando él cruzó la pista, el carro cruzó, los quedó mirando, esto lo vio en dos oportunidades, personas con traje negro, lentes oscuros, traje un auto negro, etcétera, bueno, en fin, oscuro. Pero él, y cuando le comenté, el tema de las fotografías, que era muy interesante, él bajó de su cámara a la laptop, y se llevaba las laptops, las tenía en la laptop, él sale de la universidad, donde él trabaja, tomó un taxi, y a las dos de la tarde, era de día, el taxi de la universidad, a su casa, eran 15 minutos, cuando el taxi se debía, hacia un, hacia un asentamiento humano, a toda velocidad, lo encañonan, y le dice, déme la laptop, le robaron la laptop, y lo dejaron sin laptop, y lo dejaron sin las fotografías, y toda esa expedición, que él había tomado, se perdieron para siempre, gracias a Dios, que él bajó, y había impreso, una de las fotografías, y la unidad que tiene, en fin, nosotros hicimos el programa, el que usted recordará, el sábado pasado, y yo invité, a un, a un integrante, de mi grupo de investigación, Juan Manuel Manzanero, que es un destacado, profesional de la cámara, de la edición de videos, de ediciones extraordinarias, él hace videos empresariales, de, 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 digamos, relaciones públicas, es muy buen, camarógrafo, y además que él, forma parte de mi equipo, y hemos hecho, mediciones paranormales, y ustedes recordarán, que él ha grabado, pues, fantasmas, cosas muy interesantes, Juan Manuel Manzanero, pero sobre todo, es un gran profesional, de la edición de video, entonces yo le invité, a que él venga, con su equipo profesional, aquí, a, aquí, al programa, para grabar la entrevista, de esa manera, poder difundirla, hacer la edición, y difundirla, pues, lógicamente, en el, de repente, en la página web de Radio Capital, etcétera, bueno, hicimos la entrevista, con Claude Honiger, él trajo sus cámaras, una entrevista sensacional, hizo muchas revelaciones, saliendo de la, de la radio, eh, lo despedí, yo tomé, me fui a mi casa, él lo embarqué, en un taxi, y él comentó, que, yendo desde el taxi, de aquí, de Radio Capital, a su casa, el taxi, se lo llevó, por una ruta extraña, lo dejó, en una zona oscura, donde lo esperaban, con otras dos personas, lo encañonaron, y se robaron, todo su equipo profesional, de cámaras de video, y, lamentablemente, también, toda la entrevista, que habíamos grabado, con Claude Honiger, se perdió, también para siempre, vamos a decir, lo digo como anécdota, que fue una casualidad, que a Claude Honiger, lo asaltaran, en un taxi, se llevaran todas las fotos, y a mi, y a mi, y a mi camarógrafo, digamos, se llevaran toda la entrevista, también le robaron, ¿no? Cosa de la violencia de Lima, no quiere decir, que es una conspiración, me parece muy sintomático, muy extraña, las coincidencias, dicen que en la vida, no hay coincidencias, pero, en fin, lo dejo ahí, pero por eso, yo quisiera, en estos momentos, pedir la colaboración, también, de nuestros oyentes, que me ha pedido, Juan Manuel Manzanero, que haga este aviso, de que si por favor, le pueden ayudar, a él, para recuperar las cámaras, es, que a esta altura, es un poco difícil, pero en todo caso, con trabajo, con, con, con chamba, como se dice, si ustedes necesitan, a un, un buen editor, de videos, para filmar, eventos empresariales, bautizos, matrimonios, cumpleaños, etcétera, se lo recomiendo, a Juan Manuel Manzanero, pueden llamar al teléfono, 94543117, 94543117, Juan Manuel Manzanero, él es un extraordinario, videasta, y le va a, a servir con todo gusto, y él es un gran colaborador, en nuestro programa, nos acompaña, en todas las investigaciones, paranormales que hacemos, y justamente, va a estar con nosotros, en la vigilia, OVNI en Chilca, grabando todo, viajar a otra dimensión, de Radio Capital, va a estar, en, en la que vamos a decir, que más adelante, vamos a anunciar, en nuestra transmisión, que vamos a hacer, el próximo sábado, desde, la calle Capón, desde el barrio chino, celebrando la venida, del año nuevo chino, y desde un templo chino, el oráculo chino, más antiguo, del Perú, vamos a ir, vestiendo paranormal, ahí nos va a acompañar, o sea, va a ser sensacional, así que ya saben, al 9450431317, Juan Manuel Manzanero, a su servicio, para cualquier, y de esa manera, puedan contribuir, como no, a que pueda, recuperar, o pueda reponer, todo el equipo, que lamentablemente, le fue robado, y vamos a decir, una llamada, aló, buenas noches, hola, hola, que tal, con que todo el gusto, más fácil, se habla con un extraterrestre, que contigo, Tony, como estás, hola Vico, que tal, te reconocí la voz, muy bien, como estás, muy bien, justo has tocado, un tema, que por el cual, te llamaba, y escuché la respuesta, que le diste, con todo respeto, al caballero Víctor, si existen, y ellos, no aterrizarían, ponte, como, viste los ejemplos, por, que primero, tres cosas, el ser humano, está preparado, para aceptar eso, y lo van a ver, de diferente forma, van a pensar, otra cosa, tú, viste la respuesta, Víctor, ya, segundo, por la desconfianza, y tercero, por la ambición, ahora, fuera de ese caso, los hombres de negro, te acuerdas que, sé que has, has averiguado, he estado, estuve en el hospital, ok, si, ya, también quieren cogerme, así, también quieren, fastidiarme, pero, no, tome más ni para, pero el poderío, de la fundación, puede, rebatir, esa, ese, como te digo, para hacer más rápido, esa presión, que hacen a personas, como le han dicho, a Juan Manuel, porque para mí, te lo digo así, en público, para Vico, y la fundación, eso no es casualidad, me dejo entender, eso no es casualidad, no es conspiración, es porque, no quieren, no quieren, que la gente, sepa la verdad, me vas comprendiendo, yo te estoy comprendiendo, mi querido Vico, mira, tenemos que hacer, lamentablemente, el corte, no sé si en dos segundos, puedes terminar tu idea, mi querido amigo, que también, a mí me están fuegando por eso, ok, ya, y ya, me voy a contactar contigo, ok, y por eso, me mandaron a este hospital, y, bueno, también les di una lección, ok, comprendes, y cualquier apoyo, te lo voy a pedir también a ti, bueno, muchas gracias Vico, sí, vamos a estar en contacto, de todas maneras, este, mi querido amigo, son las 9 y 15 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, y en todo el Perú, y en la próxima secuencia, ya estaremos entrando en materia, sanados por extraterrestres, testimonios, de la vida real, estás escuchando, viaje a otra dimensión, a otra dimensión, hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa, ahora a nivel nacional, vamos a escuchar una llamada, aló, muy buenas noches, hola, hola, bienvenidos a Radio Capital, buenas noches, hola, qué tal, con gusto, buenas noches, hola, buenas noches, cambió de la voz, no, era una amiga, que estaba haciendo el intento, ah, ya, ok, bueno, cuéntanos, cuál es tu nombre, Jorge, de San Borja, muy bien, Jorge, cuéntanos, por favor, nada, nada, quería comentarle algo, que usted, bueno, obviamente usted no puede decirlo, adelante, porque es conductor por el programa, pero este señor Vico, sí, a mí me da la impresión, sí, de que es un poquito charlatán, y figurente, ya, me da la impresión, de que, pero bueno, pero siempre es entretenido, escucharlo, cada vez que llama, ¿no? Pero siempre que llama, me da la impresión, de que el señor le gusta figurar mucho, y la mayoría de cosas que dice, está un poquito, falta de verdad, obviamente usted no lo puede decir, es un conductor, usted es muy respetuoso, yo entiendo, pero bueno, yo sí puedo decirlo, sí, quería hacer ese comentario, nada más, es muy gracioso escuchar, señor Vico, pero me parece una persona muy, muy extraña, muy particular. Bueno, ok, Jorge, gracias por tu comentario, en todo caso. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar en materia, esta noche, estamos convocados, para tratar el tema, de, sanados por extraterrestres, testimonios de la vida real, un hombre en guaraz, con un brazo gangrenado, una muchacha en lima, fracturada de una pierna, un pequeño en las alturas, gravemente lesionado, cuyas vidas cambiaron, después de un extraordinario encuentro. Estamos aquí, con Julio Dongo, él es, egresado de, la facultad de psicología, de la Universidad Peruana Los Andes, y una persona, que ha dedicado, gran parte de su vida, a investigar, el fenómeno, el fenómeno hombre, pero sobre todo, a difundir, la obra, y el mensaje, de, un, personaje, que es un hito, dentro de la, ufología peruana, y quizás, internacional, yo creo que también internacional, Vlado Kapetanovich, Vitkonobi, fue, un, una, una persona, de origen, europeo, Yugoslavia, en la isla Yugoslavia, que vino a trabajar, al Perú, y estuvo, entre otras labores, que realizó, en, la construcción, de la hidroeléctrica, de Guayanca, y es ahí, que en el contexto, de su trabajo, en la década del 70, tuvo, una extraordinaria experiencia, que derivó, en un libro, que es uno de los íconos, de la ufología peruana, 170 horas, con extraterrestres, ¿no? Sus frases, que han quedado inmortalizadas, ¿no? Todo por lo demás, no lo olvidaré, sus personajes, como Ivanka, y el tipo del estilo, bueno, Julio Dongo, lo, conoció, y, personalmente, yo, lo conocí también, pero ya en la parte, postrera de su vida, ya faltaba, ya estaba bastante anciano, logré entrevistar, lograr en video, pero bueno, estamos aquí justamente con Julio Dongo, hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anthony? Todo por lo demás, en cruz, amor y paz. Así es. Un poco para entrar en materia, porque este tema sanado por extraterrestres, así en corto, ¿quién fue, Vlado Kapetanovich, Bitko Novi, al cual tú conociste, ¿no? Como bien decías tú, Bitko Novi, Vlado Kapetanovich, vino, en el año 1948, a Perú, después de la Segunda Guerra Mundial, que la vivió de principio a fin, él llegó a escribir nueve libros, a razón de su experiencia con los extraterrestres, del planeta Apu. Apu, claro. Los apuñanos, provenientes del planeta Apu, él tuvo su contacto en el año 1960, su primer contacto, el 10 de abril, ya más o menos 53 años van a ser de ello, y él mantuvo sus contactos hasta el último momento que se fue a caer a la Tierra y que él decía que se iba a ir a ese planeta. Él, cuando se contacta con estos seres extraterrestres, ellos decían que venían de un planeta en el cual no hay muerte, no hay dinero, no hay egoísmo, no hay nada negativo, todo es positivo. Allá la gente vive por siempre, y son jóvenes constantemente. ¿Y para qué venían a la Tierra? En una de las preguntas que él le hace, era para ayudar, y es para ayudar a nosotros los seres de la Tierra, y como visitan a muchos planetas del universo, a cientos, a miles de planetas, y uno de los planetas que ellos han poblado, decía, ellos dicen, que es la Tierra. Es por eso que son tan igual que nosotros, y la diferencia con nosotros con ellos es que su mente está activada al 100%. Son 100% positivos y son perfectos físicamente. Ahora, yo recuerdo, Julio, bueno, yo estuve en el velorio cuando falleció su esposa, ¿no es cierto? Pero yo durante estos años que conocí a Vic Conobi, lo conocí en el 2003, y me impresionó, ¿no? Una persona anciana, vivía en Salamanca. Sí. Fui a su casa de Salamanca, me acuerdo, y a lo largo de los años que han pasado, ¿no? He conocido diferentes personas que también lo conocieron, y una cosa muy interesante, ¿no? Porque mucha gente me comentaba que en el barrio de Salamanca, en el parque de las brujas, que le dicen, donde él vivía, yo no sabía que era el parque de las brujas, mucha gente me decía que habían visto ovnis encima de su casa, gente que no lo conocía a Vic Conobi. Así es. ¿No? Que a lo largo de los años fui conociendo, ¿no? Y decían, hay una zona de Salamanca en la que habían ovnis, ¿no? Y que de una manera corroboraba, pues, el testimonio. Y tú hiciste hace dos años, creo que fue un viaje de, y acá en el programa lo promocionamos, de retorno a Guayanca, un poco para hacer una especie de congreso sobre la vida de Vic Conobi. Y yo tuve la oportunidad, esto no sé si te comenté, o sí creo que lo hice, Julio, de conversar con personas de Guayanca. A ver si yo también tenía experiencia sobre el tema extraterrestre, y yo tuve un encuentro interesante con dos señoras, era una señora y su hija, que tenían un restaurante en Guayanca, y como me comentaron, que en el 2011, ellas estaban atendiendo, cuando de repente entran dos gringos, dicen ellas, ¿no? Que eran muy altos, pero muy altos, y la chica, la hija, me decía un poco, ay, pero eran muy guapos, me decía, y todos dijeron, ah caramba, es muy guapo, te lo hicieron pasar, y ellos decían preguntas, ¿no? Queremos almorzar, queremos cenar, ¿no? Y hicieron una serie de preguntas, pero un poco extrañas, o sea, ahora, la dueña del restaurante y su hija pensaban, pues que eran ingenieros de hidroeléctrica, que habían salido, pero me decían raros de salir de noche, ¿no? Y luego cuando ellos se pararon, hicieron cuenta de un detalle muy interesante, ¿no? Que eran más o menos de más de dos metros diez, o sea, y ellos decían que eran altos, ¿no? Y yo le dije, a ver, más o menos, ¿de qué altura? Entonces hicimos el cálculo con un mueble que había en el restaurante, yo saqué mi huincha, y me di, oye, si está a esa altura, deberían ver, pues dos metros diez, dos metros quince. Sí, me hice, hicieron una serie de preguntas, pagaron con dinero, ¿no? Y luego de eso se pararon, se despidieron, se fueron, y cuando la hija, la dueña del restaurante, de repente me está escuchando, no sé, fue detrás de ellos, para ir a donde se iban, sale, y habían desaparecido. La descripción que hacía esta señora, en el dos mil once, de estos dos personajes, coincidía mucho con lo que Vit Conovia hablaba de lo mismo en el libro 170 horas con extraterrestres, este Julio. Sí, es correcto. Ellos están, Anthony, con nosotros, todo el tiempo. Están, por eso que vemos casos extraordinarios que a veces suceden, y que a veces la gente es salvada increíblemente. Es porque por ahí ha estado uno de ellos, un apuñán. Están, como quien dice, camuflados, como nosotros. Si están en China, están como un chino, si están en Perú, están como un peruano, si están en el África, están como un africano. O sea, ni cuenta nos damos. Esa es una de las formas que están entre nosotros. Y la otra forma es cuando ellos vienen, como los vio Vit Conovic, con su forma, su vestimenta, como aparece en uno de sus libros, y entonces, tal cual como vienen de sus naves. Pero cuando están entre nosotros, nos están ayudando constantemente. Y Perú, sobre todo, Callejón de Guaylas, es un lugar muy excepcional y muy positivo. Porque no tan solo el encuentro de Vit Conovic allí en Guayanca, Callejón de Guaylas, sino también el que tú mencionaste al caso del señor Donato Cervantes. Que ahora más tarde lo vamos a tratar. Y que él está en Guaraz y él todavía vive. Y todavía vive. Vit Conovic ya se fue hace más de ocho años. Ha cumplido ocho años que se ha ido. Y este, en ocasión que tú mencionaste que hicimos los cincuenta años del primer encuentro de Vit Conovic, hace tres años ya va a ser puesto. Tres años, ¿no? Sí, es rápido, ¿no? Que tú colaboraste muy bien y estuviste, participaste en ello y salió muy bonito en Caraz y en Guayanca. Sí. Pues, el caso de Donato Cervantes que está en Callejón de Guaylas. Extraordinario. Extraordinario. Y él está a punto también de irse ya. Así es. Y él es un caso único en el mundo. Sí. ¿Por qué? Un caso perfecto, digo yo, ¿no? Porque si, digamos, la gente siempre pide pruebas físicas, tangibles, para tocar, ahí está él. Ahí están las pruebas, claro, de Donato Cervantes, claro. Y yo te voy a contar ahora, en el momento que tú creas oportuno, algo que personalmente yo he tenido con él. No, yo sé, y hay otra persona que, Juan, este chico, yo lo vamos a recordar de hablar de eso. En fin, pero yo quisiera, para entrar en materia, este caso ocurrido y que lo narra Vit Conovic en su libro 170 horas cuesta terrestre, este libro que tengo aquí, este me lo regaló Vit Conovic, el mío personalmente me lo regaló, en el que ocurrió el domingo 15 de mayo de 1960, en que él narra que estando en busca en las alturas de Guayanca, hay un niño que tiene un accidente y ahí lo sanan. ¿Cómo ocurrió esto, Julio? Vit Conovic siempre acostumbraba a salir por los parás de la zona, porque caminaba mucho y le gustaba. Y una de esas, después, en una segunda oportunidad que él se encuentra con ellos, encuentra un grupo de campesinos en una parte alta en el lugar llamado Quitaraxa. Quitaraxa. Quitaraxa, que es la parte alta de Guayanca. Ahí ve que había un grupo de personas y estaban con un niño y este niño estaba casi, podría decirse, inconsciente, ¿no? Porque él lo ve y lo ve todo morado, incluso le dice, si me permiten verlo, hinchado, hinchado, y lo toca y lo ve que no tenía pulso. Él dice quizás por la emoción del momento, porque él había estado en la guerra y había visto morir mucha gente. Sí, pero fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Julio, lo que te pediría es de que hagamos una pequeña pausa porque vamos a hacer la pausa de la hora y continuar después porque acá tenemos a otra invitada que con su belleza y encanto y con la experiencia que tuvo, no hace muchos años, sino hace muy, muy poco, aquí en Lima también nos va a contar acerca de lo que le sucedió, pero esto es después de la pausa. Son las 9 y 30 de la noche en Lima, Ciudad Capital y en todo el Perú y ya regresamos con Sanados por Extraterrestres, Testimonios de la Vida Real. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Richo y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional 9 y 33 de la noche Hora Mágica el número 33 estamos con Julio Dongo quien es una persona que se dedicaba a divulgar y ahí conoció personalmente a este ícono de la ufología peruana que es Vlado Kapetanovich Vítconovic Julio, me estabas contando acerca de que esta experiencia que cuenta él ocurrida en el día domingo 15 de mayo del minuto 60 ¿no es cierto? en que él encuentra en las alturas en Kitaraxa me dices a un niño que estaba gravemente herido entonces cuando él le dice que le permitieran para llevarlo al campamento donde él estaba donde él estaba entonces le dicen que la mamá dice manan manan tai ta dios tai tapu tai tapu entonces él dice que cosa que él pensó que seguramente iban a venir los chamanes los brujos para curarlo entonces como lo miraron con un poco de agresividad entonces él receloso entonces él se quedó ahí quieto al cabo de unos minutos ve una avioneta una nave en forma de avioneta que estaba viniendo y empieza a descender pero esta esta avioneta desciende en forma vertical una avioneta como si fuera una avioneta en forma vertical así es pequeñita entonces él dice bueno ahora el adelanto está tan avanzado pues que bueno quizás ahora aterrizan así entonces baja y ve y todos se arrodillan todos los lugareños se arrodillan entonces él alguien de ahí lo jala como diciendo también arrodillate bueno él de mala de mala gana se arrodilla baja una mujer baja una escalera de esta avioneta ya de si así este sale de la nave una escalinata y baja una mujer ya entonces ve que es mujer a pesar que tenía el uniforme que ya anteriormente había visto de estos seres una mujer aparentemente humana digamos porque tenía senos caderas claro cabeza tronco extremidades no era querida dos cabezas seis brazos nada de esta cosa entonces él por eso pensaba que era igual que algunos seres espías quizás un espía de una potencia se acerca al niño lo coge en sus brazos y lo lleva hacia la nave a cabo de unos minutos el niño sale corriendo gritando de alegría y todos van con el niño a abrazarlo ¿y qué es lo que tenía el niño? entonces cuando él lo mira y se sorprende el niño se había caído y se había lastimado el brazo hacía muchos días entonces al parecer el brazo se había malogrado y ya estaba el niño o había estado muerto o estaba agonizando entonces cuando es llevado por ellos es curado cuando él ve y se le acerca a la mujer baja un hombre también entonces igual humano aparentemente humano un hombre entonces él le pregunta a la mujer le dice la saluda se presenta le dice todo por los demás entonces le dice hola le dice él para no darle mucha importancia dice yo soy Ivanka Ivanka le dice entonces él cuando escucha Ivanka es un nombre muy familiar allá en su tierra en Montenegro en Montenegro que era uno de los es Yugoslavia es Yugoslavia entonces él dice bueno me vas a decir ahora que eres mi paisana le dice si le dice pero no dices que son extraterrestres ustedes si le dice yo vengo del planeta pero yo fui llevada por los apuñanos casualmente Pedro un apuñano Pedro me llevó en el 1913 como que 1913 era 1960 que me estás diciendo tú que eres que tienes 15 años o que cosa tú pareces que tienes como 60 años deberías tener 60 años pero aparente es una mujer de 15 si le dice no te confundas le dice yo he sido llevada por ellos me curaron allá porque estaba enfermo yo nací en 1900 a los 13 años de edad fui llevada por ellos me curaron allá me regeneraron mis células y ahora soy una puñana pero he nacido acá en la tierra fui abandonada por mis padres y tuve que vender mi cuerpo para poder mantener a mis dos hermanitos Mirko y Marinco y bueno allá cuando vivía en la tierra allá en Montenegro en Dubrovnik en Dubrovnik sí en Croacia y entonces ahí fui rescatada por Pedro y fui llevada ahora viajo y visito a mis hermanos de la tierra pero que has hecho con ese niño no sé que me estás hablando pero que has hecho con ese niño que según dice lo has curado donde está el otro no le dice si gusta vamos para que veas lo que le hemos hecho hemos desintegrado e integrado el brazo desintegrado e integrado el brazo que es eso le dice le dice mira nosotros nuestra ciencia ha avanzado tanto que para nosotros no hay nada desconocido nosotros todos sabemos somos una de las civilizaciones en el universo que hemos visto a través de nuestras pantallas de tiempo que no existe otra como nosotros en el universo todavía hay algunas que se aproximan pero no hay ninguna que ha llegado hacia nosotros así con ese adelanto nuestra mente está activada al 100% y nosotros hemos descubierto el minius que es el minius que es la mínima partícula entre la nada y la materia entre el minius y el átomo en ese entonces que se conocía el protón hay 23 subdivisiones entonces ya ahora se conocen dos más pero todavía faltan 20 o 21 divisiones más para llegar al minius después del minius están los guiones positivos el guión positivo es aquello que hace que nos veamos que nos escuchamos y es que existe todo en el universo eso es lo que hemos hecho e integrar y desintegrar lo que estaba mal lo hemos puesto todo ordenado por eso él está ahí como si nada hubiera pasado y le dice entonces ustedes y ustedes que hacen acá nosotros venimos a ayudar nuestro saludo no es buenos días ni buenas noches es todo por lo demás todo por lo demás porque esto para nosotros es sagrado el ayudar a los seres humanos y a los seres del universo para nosotros es lo más sublime y más positivo que existe nosotros nuestro problema está solucionado no tenemos guerra no tenemos divisiones no tenemos egoísmo y por eso tenemos tiempo porque somos eternos para poder vivir y llevar educación paz amor a la humanidad del universo claro eso lo que tú has cantado es justamente lo que describe David Konobi en su libro 170 horas con extraterrestre ahora muchos de nuestros oyentes podrían pensar pero bueno de repente fue algo imaginado por este señor europeo que en tus horas libres de trabajar en la herética guayanca pues escribí estas cosas pero curiosamente en el año 2011 no sé si te voy a corregir una expedición que fue hasta la altura de Kitaraxa un poco para ir a los lugares donde David Konobi recorría y hubo una interesante sorpresa que justamente esta expedición encontró al que ahora ya es un hombre pero que en la novela David Konobi era un niño lo encontró y él de una manera ratificó todo lo que había pasado cuéntanos cómo fue esto sí fue un grupo de personas yo no estuve allí ok y estas personas fueron como tú bien dices para seguir más o menos el recorrido de estos eventos que habían ocurrido y se encuentran Francisco creo que era uno de ellos sí uno de ellos era es Francisco entonces llegan al lugar y empiezan a conversar pero las personas de allá son muy muy este positivas porque te reciben como si fueras hermano como si fueran familia pero cuando él empezó a preguntarle sobre extraterrestres un poco que se sintieron empezaron a quedarse callados no querían hablar pero realmente las personas de las alturas son un poco reservadas no cuentan así nomás sí sí porque allá es común y corriente estar con ellos pero ellos saben cómo somos nosotros de la costa y que ya conocemos mucho del dinero porque allá casi no usan dinero allá en Kitarax allá te brindan todo ello a veces lo requieren por eso tienen que a veces vender algunas cosas pero bueno cuando ellos llegan allá investigando le informa una persona de que había una de estas personas que había sido que había estado en esta experiencia que narra que había sido sanada y esta persona no quiere decir su nombre no quiere que la vayan a ver porque no quiere estar expuesto a estas cosas a los medios de comunicación ¿por qué? ¿por qué? por la tranquilidad de su pueblo allá viven tranquilos y en paz entonces ellos dicen lo único que queremos es de que la humanidad viva en paz y tranquilidad y es lo que ellos vienen a decirnos para que nosotros hagamos y nos vienen a enseñar lo que no sabemos porque acá no llega luz y cuando llegó este señor Francisco allá vio que había una empresa que estaba para generar luz había luz en el campamento pero los campesinos no tenían luz a menos de medio kilómetro y no le daban porque decían de que ellos no eran los distribuidores sino los productores bueno son cosas de nuestra civilización terrestre pues sí pues nuestro egoísmo pero bueno y ahí pero existe ahora no tan solo hay eso me he enterado de otros casos de personas que han tenido contactos con estos seres y que como tú bien dijiste ratifican lo que cuenta Bitcoinobi bueno es una experiencia muy particular muy personal que bueno creo que científicamente no tiene mucho valor claro bueno en la próxima secuencia queridos amigos vamos a a invitarles a que ustedes nos llamen vamos a rebrir nuestro fondo capital pero antes antes de antes de de eso queremos anunciarles uno de nuestros hace poco invitamos a Rubén Jumblut él es un cosmobiólogo que justamente va a presentar un libro muy interesante y que estuvo en nuestro en nuestro programa ¿no es cierto? y este libro se llama hijos del día hijos de la noche ¿cuál es el mejor momento para nacer? escrito por como biólogo internacional Rubén Jumblut y como mencionó por el Fondo Editorial de las Peruanas esta presentación en la cual nos han comentado que va a ser va a estar presente la periodista Milagros Leiva en la cual seguramente le dieron su carta astral no sé qué cosa bueno va a estar muy interesante esta convocatoria va a ser el viernes 8 de febrero a las 8 de la noche en Asia en el Centro Cultural RIMAC de Asia viernes 8 de febrero 8 de la noche la presentación del libro del cosmoviólogo internacional Rubén Jumblut el factor 3M el éxito astrología para cambiar el destino hijos del día hijos de la noche cuál es el mejor momento para nacer así que nosotros tenemos aquí 20 entradas dobles para nuestros oyentes para asistir a esta presentación el viernes 8 de febrero a las 8 de la noche en el Centro Cultural RIMAC Asia de Asia el viernes 8 de febrero a las 8 de la noche son las 9 y 45 de la noche en Lima Ciudad Capital y en todo el Perú y ya regresamos con los otros casos que hemos prometido contarles pero antes quedó con sus llamadas 222-0575 222-0580 222-0711 y en la línea de gratis de provincia 0800-24802 pero después de la pausa ya regresamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión Viaje a otra dimensión Hola soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Tu Opinión Importa esta noche estamos tratando el tema Sanados por Extraterrestres Testimonios de la Vida Real hoy tenemos una llamada aló muy buenas noches buenas noches doctor Choy hola que tal con quien te gustó soy la señora Rosa de donde me llamas señora Rosa de San Juan del Urigancho cuéntenos señora mire yo quisiera contarle un testimonio pero mire si no es mío ah ya ok es de de un señor que es familiar de mi esposo ok y él nos ha contado si pero es una cosa espectacular a ver a ver que paso señora Rosa mire nos ha contado que él estaba esperando su carro ya un paradero y y eso sube sube al carro ya y dice que era un carro fantasma como si a ver a ver en que paradero le conté en que paradero estaba acá de las flores ah en las flores si él estaba esperando el carro de la línea 9 que era sería más o menos era en la noche era de noche un día domingo ah domingo ok si pero sabe que doctor yo quisiera darle su teléfono de esa persona para que usted lo llame para que venga a dar su testimonio porque para que le dé con todos sus detalles porque es bien esto bien alucinante si pero en general a ver que le contó que cosa pasó ah bueno que él subió y que que había esto como 5 o 6 personas ya ahí dentro y que el que llamaba a la gente si esto era su voz así como que se quería ya quedar así en la nada así su voz un poco querida suban 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 pero así una voz así de tristeza algo así una voz tétrica si y que había mujeres ahí no ya y que había un señor así moreno y que a él lo quedaban mirando mirando y él ya se estaba dando cuenta no el señor estaba dando cuenta que era un carro fantasma porque ahí había una persona que él había conocido y que había muerto y estaba ahí en el último era una mujer una mujer y no no contó de qué línea era sí la línea 9 la línea 9 que va de dónde a dónde bueno esa pasa por las flores se va por surquillo por surquillo ya al final de surquillo por ahí ya y ya bueno y qué pasó y y dice que en eso que él él iba pues no y que ya quería él aventarse no porque se dio cuenta de que era algo raro lo que estaba algo raro quería bajar aventarse sí esas personas eran algo raro y y que dicen eso suba 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 así pero bien así bien despacito y y eso dice que él ya se dio cuenta que era un carro fantasma sí porque había ahí la persona pues que él había conocido que era muerta y que estaba ahí ¿no? ya y dice que en un en una curva así sí se aventó y que miró al carro y no no había ningún carro ya donde él se había aventado que alucinante sí y muchas cositas más ahí que es mejor que escucharlo a él yo creo que sí este además la flor de la flor de surquillo 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 ¿no? este vamos a una cosa señor Rossi yo le voy a pedir que se quede con con mi productor para que le dé el teléfono y de repente oye a mí me lo llamamos a ver mostrar la posibilidad y cómo no este poder hablar con él y nos cuente acerca de este carro fantasma ¿no? qué lucida es algo el primer mire no estamos cuatro años y medio en el aire y la primera vez que escuchamos algo así en fin siempre nos sorprenden las llamadas de nuestros oyentes vamos a ver si hacemos la conexión otra llamada hola buenas noches hola hola qué tal con quito por gusto buenas noches doctor soy habla blanca de los olivos hola blanca cómo estás muy bien acá sinceramente para mí es una satisfacción cada fin de semana que llega porque escuchar tu problema pues ayuda mucho a como digo yo aperturar la mente ¿no? y a poder este captar las experiencias de otras personas que para muchos podrán ser irreales pero no sé pero yo yo siento dentro de mí que hay muchas cosas que son reales incluso la la lectura que hice de los libros del señor Viconovic ¿a usted lo ha leído Viconovic? sí dos libros ok y entonces este sinceramente cuando iba leyendo dicen que la lectura en alguna parte de uno de los expositores he leído que dicen que cuando uno lee las palabras las letras estos tienen fuerza tienen poder no sé no sé en qué forma pero yo lo leí de tal forma me compeneté de tal forma que obviamente ¿cómo le diría? es como si yo hubiese recorrido el mismo camino claro ¿no? pero lo he vivenciado incluso del lo he vivenciado ¿no? lo he vivenciado o sea yo hubiese estado con él cuando ya subía ya miraba la nave de los extraterrestres y se acercaba incluso ¿no? en el caso de que él cuenta del chico este del brazo la desesperación de la madre porque no lo llevara a un hospital sino que lo dejara ahí porque ella sabía de que buenamente podían repararle su brazo totalmente pues me pareció algo tan convincente como si lo estuviera viendo no sé si de repente peco de que tengo un sentido especial pero tengo una profesión que es trabajar con la gente ah muy bien y generalmente comunidades campesinas sí y ellos son muy intuitivos y tal vez algo de eso se me pasó a mí también porque cuando yo leí o sea realmente es como si yo mismo lo hubiese vivenciado incluso la forma de cómo reaccionó la señora claro que sí de su desesperación que para otros podría ser incomprensible pero en ese momento para la señora era lo más racional que podía darse sí y bueno y al final fue el chico sanado y justamente estamos tratando de comunicarnos con una persona que conoció al chico ya ahora es mayor lamentablemente tiene el celular apagado Francisco Pérez que tú estuviste en una expedición en 2011 y llegaste a la altura de Quitaraxa bueno tratando de comunicarnos contigo lamentablemente está apagado el celular pero no solamente eso ocurrió en el 60 justamente Julio Odomo recogió un testimonio de una señora hace muy poco cuando viajó al callejón de Guaylas en la zona de Pastoruri y que ¿puedes escucharlo Julio te parece? vamos a escuchar el testimonio recogido por Julio Odomo de un de un caso que no ocurrió en el 60 se nos ocurrió hace muy poco de un testigo acerca de ese tema sanados por esta terrestre adelante con el audio por favor usted tiene una prima que tiene una amiga que fue curada dice por por Trujillo en Trujillo ¿cómo fue eso? a ver cuénteme antes de irme antes de que usted se vaya bueno ella había trabajado en trabaja en la chica ¿ya? ¿sabe su nombre? no, no sé su nombre pero de mi prima ¿cómo se llama ella? ella se llama ¿dónde vive? ella vive en Guaraz ¿en qué parte Guaraz? ¿mismo Guaraz? no, por Nueva Florida en el puente aquí hay una entrada ¿y ya? sí, por ahí vive ella ¿y ya? ¿en qué trabaja ella? ella trabaja en ¿qué pasó a ella? le dice que vio conoce una amiga ella me contó que su amiga se le curó en Trujillo y que también le habían curado las personas que eran del otro planeta y que ella no caminaba y así no estaba en silla de ruedas y que le habían llevado a un lugar así escampado y ahí le curaron ¿solo ella? ¿o había otras personas? no, había más personas ¿de acá del lugar o de otro lugar? no, de aquí no ella es Guarazina pero este no conoce de qué lugares habrían ido a curar había varias personas sí, había varias personas realmente ese día había sido como un hospital ah, como un hospital sí ¿y bajaron estos seres? sí, habían bajado ¿o con una nave? ¿sabe de qué forma era la nave? no, no la verdad no le he preguntado de qué forma era la nave pero sé que son del otro planeta ¿no dicen de qué planeta? no, no, no no le pregunté a mi prima porque yo también tengo una prima que está mal ¿ya? que es su hermana de ella y también estaba pensando en encontrarse con su amiga y preguntarle y entonces ella les había dicho ¿cuánto es? entonces no le habían querido cobrar pero solo le sabía dar mil soles en la mano le sabía dejar mil soles ahí en el lugar porque su operación de ella dicen 20 mil soles ¿ya? sí, pero como no tenía plata y habían hecho un pequeño óvulo nomás se habían dejado mil soles ahí ¿y qué le había pasado? ¿qué había que había sufrido esta señora? este sufrió un accidente en la columna en una silla de ruedas que no fue caminada ¿y de ahí salió caminando? sí, de ahí salió caminando ¿sabe algo ahora de ella? no sé nada debe saber es mi prima ¿su prima? sí otra cosita usted me mencionó que por acá ha visto anteriormente acá en Pastoluria ¿qué ha visto? he visto así en una forma de en una forma de platillo así en una forma de platillo pero es algo plateado ¿qué pasa así? ¿qué día? ¿a qué hora? más o menos esto como a las 2 de la mañana yo salí como yo vivo acá en el campo he salido así a orinar al baño y en eso veo pues que algo se aparece se me hace como una luz pero entonces para fijarme bien no era una luz pues sino era era así en forma de un platillo y otro día he visto así en forma de una alberja o es en forma de una barreta ¿ya? ¿ya? sí, he visto también así pero también pasaron así para allá ya sí, como que en esta zona fue así ahora, ¿esto tenía especie de ventanas o era no, no nada más nada más he visto así como así en una especie de un platillo y he visto en una especie así de un barrio que no puede pasar nada más me quedan viendo así es como que yo viera ya la luz blanca ¿ya? ¿qué estás viendo? ¿sí? así he visto bueno, este testimonio lo recogió hace muy poco por Julio Odongo que está aquí acompañando a Julio ¿cómo fue esto, no? o sea, en Pastor Uri te conté esa señora se puso los pitillos para ocultar la identidad de la señora y todavía trabajaba por razones obvias pero esto fue recogido por ti, Julio sí, porque cuando yo fui a Pastor Uri me quedé rezagado al grupo que estaban subiendo ellos se fueron para el lado derecho a la misma montaña de Pastor Uri y yo me quedé ahí conversando con los con los campesinos que trabajan ahí prestando alquilando sus caballos por eso que se escucha también ahí los equinos entonces cuando ella me cuenta me narra entonces me contó y después yo salí y seguí caminando hacia la parte el otro lado del Pastor Uri cuando yo regreso entonces se me prende la idea de grabarle hacer la entrevista o sea la empiezo a buscar la encuentro ya estaba por salir me estaban llamando ya del carro e inmediatamente le hago la entrevista así rápida ok y bueno ahí está la experiencia de ella si pues es muy interesante en la próxima secuencia vamos a escuchar de aquí aquí en cabina está una persona que también no fue no fue en no fue en Huaraz no fue hace muchos años fue hace muy poco aquí en Lima y con su historia regresamos después de la pausa pero ahora viene la pausa informativa adelante por favor estás escuchando viaje a otra dimensión de otra dimensión hola soy Antoricho y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional sanados por extraterrestres testimonio y la vida real vamos a a escuchar otro testimonio está con nosotros María Luisa González Ayala ella es una joven a la cual le ha pasado una experiencia muy interesante hola María Luisa o Malú te dice ¿no es cierto? sí así es ¿qué tal doctor? buenas noches buenas noches Malú cuéntanos pero antes de todo cuéntanos ¿dónde tú trabajas? ¿estudias? bueno yo estoy actualmente estudiando en la Universidad Católica Actuación y este soy asistenta de de actuación en la Católica también en el taller muy bien muy bien Malú cuéntanos ¿cómo fue esta experiencia pero antes que todo tú me comentaste que desde muy pequeña te pasó una serie de cosas muy muy extrañas ¿no? claro ¿cómo fue esto? sí bueno más o menos cuando tenía ocho años de edad yo vivía en la ciudad de Huánuco ya y bueno este era un sábado por la mañana más o menos diez y media de la mañana ya yo despierto y mi cuarto daba al patio entonces despierto y veo a la ventana y ahí había una mujer más o menos de unos dos metros y medio de altura ella estaba vestida de lila tenía cachos o aparentemente como si fueran cachos claro ajá y este tenía la boca muy roja tenía un un hacha y tenía las los pies de gallina como de gallina tenía entonces yo no me asusté mucho por la chica sino por por el por el machete que tenía yo dije ahorita la mata mi mamá ¿tú cuántos años tenías? ocho años ¿estabas dormida? ¿estabas despierta? no 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 estaba estaba despierta entonces salí corriendo al patio y este había una pared que dividía el lavadero con con el patio ¿no? ok entonces este yo me pongo en el medio para tener este acceso a mi mamá que estaba lavando y a la chica y salgo desesperada a decirle mamá mamá hay una mujer en el patio y nos quiere matar tenemos que correr ¿no? nosotros bueno yo muy desesperada mi mamá no entendía obviamente de qué estaba hablando ok y este me decía solamente ¿qué tienes? ¿qué chica? yo no veo nada claro entonces y la chica se iba acercando se iba acercando se iba acercando y yo mamá 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 y mi mamá no me hacía caso ok hasta que llegó un momento que la chica se acercó y me pasó la chica y claro el machete el machete el machete me lo pasó por la costilla ¿no? por el estómago exacto y este y yo pues yo me quedé así agarrándome este ¿cómo se llama la cosa? claro y este y cuando mi mamá sale ya la mujer no estaba y yo me quedé pues así asustada y vi mi mano no tenía sangre no tenía absolutamente nada y uno dice bueno fue pues una imaginación infantil una alucinación claro en ese momento mi mamá obviamente me consoló hijita no pasa nada no hay nadie ¿no? a la semana se me marcó en el lugar donde me había metido un aparentemente este machete exacto se me marcó ¿no? y a raíz de eso una marca apareció sí y me quedó cicatriz ¿no? de esa marca la tengo y yo justamente estuve la oportunidad cuando estuve en tu casa haciendo la preproducción de ver esta extraña marca pues ¿no? ahora aparte que esta marca apareció en esa época en tu estómago bueno en la altura de tu costilla tu mamá entre comillas te creyó bueno ella sí me creyó porque a ella también le han pasado cosas muy muy extrañas ¿no? ella sí sí me creyó sí sí me creyó bueno entonces de alguna manera después tú me has contado la serie de cosas que te han pasado a lo largo de tu vida y que aparentemente eres una persona que tiene una percepción pues muy muy alta como dicen la antena prendida o sea son el tipo de personas que pueden ver cosas que otras personas que el común de los mortales no pueden ver así es y eso parece que es de familia además pero un poco para entrar de lleno al tema esta noche nos convoca tú tuviste una experiencia claro ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue esto? fue hace muy muy poco ¿cuándo? fue en junio más o menos del año pasado junio del 2012 exacto que yo saliendo de la universidad de dictar talleres me atropella un carro ya entonces ¿se atropelló un carro? así es ¿dónde? ahí en la universitaria ya saliendo de la universidad católica claro y este bueno me atropelló el carro me fui a la clínica ¿ya te llevaron a la clínica? no 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 el chofer se dio a la fuga ya yo llamé a mi expareja y él me llevó a la clínica ok no decimos el nombre de la clínica no sí claro me llevó a la clínica y bueno me sacaron las placas respectivas ¿no? me dijeron que me había roto los ligamentos ¿te trató un traumatólogo? sí un traumatólogo y este que te había roto los ligamentos así es ¿pero eso te hicieron una serie de análisis? claro claro me sacaron radiografía tomografía ¿no? bueno todos los análisis que bueno ¿no? te hacen y este ¿los ligamentos de la pierna? sí y del tobillo derecho ¿no? el tobillo derecho exacto y este bueno me dieron más o menos dos meses a más para estar con el yeso yo le dije al doctor que definitivamente yo no podía tener tanto tiempo porque en dos semanas tenía exámenes finales y yo no podía pues este estar así con la pierna enyesada por la carrera que estudio entonces este el doctor me dijo bueno en un mes veremos cómo vas y de acuerdo a eso te volvemos a enyesar o te quitamos el yeso entonces yo eso pasó un día sábado yo al día siguiente me fui a enyesar porque estaba la pierna este el tobillo muy hinchado y bueno me dieron hielo todo ¿no? y te enyesaron el tobillo claro al día siguiente por la rotura del ligamento exacto el día domingo ok bueno el día lunes me fui a clases normales me dijeron que iba a tener problemas en un curso ya este porque era un examen de qué? de danza un examen de danza a una chica que estaba enyesada sí entonces como no iba a poder este tener pues las clases por el yeso no iba a poder dar el examen me iban a tomar el examen extemporáneo había la posibilidad o que iba a jalar el curso caramba entonces este yo me asusté claro y ese día dije bueno el fin de semana que era bueno el viernes dije yo el viernes me quito el yeso pero te habían dicho que tenía rotura de ligamentos exacto pero a mí no me importó y dije no importa yo cinco días voy a estar con el yeso ya no importa entonces este un jueves me fui a dormir como de costumbre o sea pero te viste a sacar el yeso no 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 todavía no todavía no ok todavía no estaba yo el jueves todavía estaba desesperada y me va a jalar en la universidad entonces yo el día jueves me voy a descansar como un día común y corriente ya cuando en eso veo una luz muy muy fuerte una luz azul en la noche en la noche en mi habitación una luz exacto en toda mi ventana se iluminó de azul y cuando abro los ojos ya no estaba aquí estaba en Huánuco que es de donde soy tú eres huanuqueña exacto y estaba en la casa de mi abuelo que tiene un fondo entonces en el fondo yo veo que en el patio se baja una nave muy muy grande una nave de que forma era era este ovalada ya y este era un platillo como un platillo y se 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 estaciona ahí y bueno yo estaba oculta tras tras la pared que ahí tenemos un hall y yo estaba oculta tras la pared muy asustada decía Dios ahora que hago me escondo yo me escondía y sacaba la cabeza para ver de reojo que pasaba y en eso aterriza una segunda nave más pequeña al costado entonces este estaba muy asustada y salen dos seres de cada nave dos de ¿puedes escribirme cómo eran ellos? claro de los del platillo más grande eran dos seres de color azul era un azul medio acero así y parecía su piel escamosa eran era un color bien raro y los otros dos eran como un verde petróleo muy oscuro estos seres tenían los brazos muy largos hasta la rodilla más o menos hasta la rodilla brazos largos eran gordos eran atléticos eran delgados muy delgados muy delgados con la cabeza este así acá en puntita en puntita abajo exacto como una pera así los labios chiquititos la nariz eran como dos huequitos o sea la tenían tan pegada que ya eran como dos huequitos prácticamente los ojos muy muy grandes y negros alargados este bueno vamos a hacer la pausa el sonido de la pausa y yo me quedé enganchado no había dado cuenta de eso porque acabo de descubrir alguna cosa muy interesante que luego lo voy a comentar después de la pausa vamos a seguir después de la que la hora porque son las 10 y 15 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con el relato de Malú y en este tema de esta noche sanados por extraterrestres testimonios de la vida real ya regresamos hola soy Andonichoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa estamos esta noche tratando el tema sanados por extraterrestres testimonios de la vida real estamos con Malú González nos está contando su experiencia ocurriera hace muy poco bueno Malú me contabas de que eso fue en junio de 2012 sí junio de 2012 bueno para seguir con tu relato entonces tú estabas sentiste que estabas en Huánuco claro y viste estos seres ¿de qué altura eran más o menos? de unos 2 metros y medio más o menos eran bien altos muy altos sí eran bien altos ¿qué pasó? bueno yo seguía escondida miraba así sacaba la cabeza ¿no? cuando en eso me empiezan a hablar en mi cabeza y me decían ven 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 no tengas miedo ven y yo decía no no ¿cómo me voy a ir? ¿cómo me voy a ir? pero ellos me insistieron tanto que llegó un punto en que dije bueno ya pues conoceré el espacio ¿a dónde me llevarán? decía me dio mucha curiosidad y dije ya me voy en un principio tenías miedo sí mucho miedo pero luego no porque por las voces ¿no? no sé ¿les emitían una cierta confianza? sí claro que me decían ven ven no tengas miedo no te vamos a hacer daño ven ven entonces finalmente salí y yo estaba escondida claro yo estaba escondida detrás de la pared del hall que tenemos ya salí y este me fui con los con los de color azul ¿no? con ellos que estaban en la nave más alta más perdón más grande y este me hicieron bajar como en un ascensor desde la parte de arriba así yo recuerdo bajar pero una vez que llego a la nave es como si me hubieran dado un golpe y se me pone todo negro ya no recuerdo nada ya y luego solamente recuerdo haber salido ya de la misma manera que entré y bajar agradecerles y ellos que me decían sí porque nosotros hemos venido para y no recuerdo para qué porque nosotros hemos venido para y se me borró la verdad es que no recuerdo y bueno al día siguiente me desperté dije ay que sueño tan raro no le hice caso claro es un sueño claro claro en Lima te dicen guano extrañando tu tierra exacto era un sueño era un sueño y yo dije bueno que raro un sueño raro exacto me fui el viernes a clase regresé a casa como a las 6 7 de la noche y le digo a mi prima hermana que es con la que con la que vivía que me alcance pues un alicate no un martillo para sacarme el yeso porque ya ya pues ya era viernes y yo había dicho que el viernes me lo sacaba así que me saqué el yeso ese día tú sacaste el yeso contra la prescripción médica exacto exacto desobedeciendo a la prescripción médica en todo caso bueno una imprudencia total pero bueno me saqué el yeso y bueno el tobillo todavía estaba un poco morado pero cuando piso no me dolía no te dolía no no me dolía yo digo una rotura de ligamentos has tenido 5 días el yeso si te tiene que doler si pero no me dolía no me dolía dije bueno por precaución me voy a poner la tobillera y la talonera entonces ya me puse la tobillera la talonera y normal al día siguiente el día sábado me fui a dictar mi clase a hacer el calentamiento como de costumbre el día lunes martes y el miércoles me voy a la clínica a sacarme una nueva placa porque como no me dolía y todos mis compañeros estaban sorprendidos entonces me fui a sacar una nueva placa y en la clínica el doctor se quedó sorprendido el mismo doctor que te trató así es fue el mismo doctor que me trató entonces tú le enseñaste te sacaron nuevas placas claro me sacaron nuevas placas y el doctor me dijo pero tú no tienes nada y le digo y me dice pero ¿qué has hecho? y le digo no nada doctor tú no le contaste este sueño no, no, no para nada y yo le digo no nada doctor le digo me he estado yendo a clase normal he estado con el yeso pero nada más pero ya no tienes nada me dice él se lo estaba lo estaba sorprendido exacto muy sorprendido y ya me dio el alta porque ya no tenía nada y hasta ahora y hasta ahora estoy muy muy bien del tobillo ¿has tenido toda una inclinación por ese tema extraterrestre alguna oportunidad de que te guste el tema veas seas fanática de películas no, fanática no, nunca más con lo paranormal he tenido más experiencias paranormales que el tema ovni pero esto fue algo que me marcó porque yo creo que si fue real porque estuvo o sea me sacaron un antes y un después y en tan solo en la variación de 10 días fue algo que me sorprendió sí pues porque digamos en resumen es que hay un tema aquí tú tienes te atropella un auto vas al médico te diagnostican una rotura de ligamentos que te dicen que tienes que tener yeso de dos meses en el medio hay una experiencia onírica de ensoñación en sueño alucinación como quiera llamárselo pero relativa a que vas te trasladan a tu tierra te hacen y te curan digamos hay una presencia extraterrestre digamos y luego cinco días después tú misma te quitas el yeso claro cometiendo una imprudencia también claro bueno definitivamente de paso pero bueno lo haces entonces esperación por no perder el año de tu curso o la carrera que se yo así es y luego el médico mismo que te trata dice bueno qué pasó aquí correcto y lo único es que hay antes y un después rotura y ligamentos si jodía después no hay rotura y ligamentos y en el medio hay una experiencia no esto es francamente bastante raro tú qué piensas de eso malo yo creo que fue real así es definitivamente vamos a abrir nuestro fondo capital para que usted nos dé su opinión con respecto a lo que han escuchado esta noche 222 0575 222 0580 222 0711 el 01 por delante se llama de provincia y a la instalina gratuita dedicada para ustedes para nuestros amigos de provincia 0800 24802 0800 24802 tenemos una llamada a lo buenas noches buenas noches doctor Chay gusto de escucharlo de igual manera con quien tengo el gusto con Miguel de San Miguel hola Miguel cuéntanos por favor mira quisiera narrarles a grosso modo rápidamente la experiencia que tuve acerca de un fenómeno a ver a caramba cuéntenos mira desde el año hace más o menos eso sigue los ochenta y tantos ya yo fui con la familia un fin de semana a Luna Guana Luna Guana si entonces nos hospedamos en un hotel ya si no me equivoco era el hotel en base ok bueno resulta que más o menos a las 8 de la noche aproximadamente yo estaba en la parte en un segundo piso me acuerdo esperando porque se desocupó el baño para ducharme y cuando en eso vi un objeto color blanco que venía a una velocidad pero tremenda un objeto color blanco de qué hora eran eran más o menos las 8 de la noche 8 pm si más o menos aproximadamente entonces que es lo que pasa que eso ha sido cuestión de segundos porque en ese momento yo les pasé la voz a mis familiares para que salgan a verlo pero ha sido tan rápido el objeto como le digo no ha podido ser ningún avión ni helicóptero ni avioneta menos entonces que es lo que ha pasado de que se ha detenido y ha descendido detrás de unos cerros ah tuviste eso que se detuvo y descendió aló tuviste eso que se detuvo y descendió si doctor o sea me causó una impresión bien fuerte inclusive ya mis familiares vinieron pero ya ha sido tan rápido tan rápido lo que hizo el ovni de que desapareció ya no lo pudieron ver porque descendió detrás de los cerros entonces sinceramente doctor yo ese mismo rato bajé a la administración a preguntar para ver si sabía algo y me impresioné porque me dijeron de que era un hecho de que mira este caso me dijo el administrador sucede siempre aquí en Nuna Guanada así que no para nosotros no es nada no es nada raro acostumbrados al fenómeno acostumbrados al fenómeno doctor eso me pasó en Nuna Guanada y ha sido la única vez yo era escéptico en estos casos en casos de ovni pero resulta que a partir de esa fecha como les digo ya eso sigue en los ochenta y tantos claro que vi el objeto volador ya creo porque en realidad no ha sido un sueño no ha sido nada o sea lo ha visto y en realidad doctor es un hecho de que a uno sinceramente como le podría explicar es algo es algo impresionante que de una manera algo impresionante ha marcado tu vida un antes y un después por supuesto doctor inclusive es uno de los sucesos más importantes de mi vida porque usted no sabe lo que es ver a un objeto volador gracias Miguel en realidad nadie sabe de lo que estamos hablando hasta que no vive la experiencia o sea uno puede contar a colores en animación 3D pero no verlo sentir ver la experiencia sentir la experiencia al final es lo que uno lo marca y eso me ha pasado a mi en Chulucana cuando tuve la oportunidad de ver estos objetos una llamada alo buenas noches alo hola que tal con quien te va al gusto con Arturo Arturo de donde nos llamas de la Malina cuéntanos Arturo doctor mire la otra vez mi tía vino hace tiempo que no la veíamos vino a mi casa ya y empezaron a tomar en la sala ya después se sintió un poco cansada así que se fue a dormir a la sala al cuarto de mi papá y como a las 12 no a las 12 se escuchó un grito que era mi hermano que estaba durmiendo con ella a su costado ya y entonces ella estaba hablando otro tipo de idioma no era quechua no era nada o sea tu tía estaba descansando si y tu tía cuantos años tiene 51 ya y empezó a hablar otro tipo de idioma y parecía que estaba convulsionando estaba moviéndose la cabeza y estaba hablando otro idioma ya y mi hermano se asustó un montón y nosotros fuimos la escuchamos y tratamos de levantarla pero igual seguía hablando seguía llorando hablando agitándose y después se desmayó después de un rato todavía recobró la la conciencia y que había pasado dijo que ella había había soñado algo así ya de que alguien le estaba jalando la pierna ya y que mi abuelo que ya había fallecido hace dos años la estaba salvando ya pero lo que no lo voy a entender lo que era lo que decía claro más bien si es que usted nos puede ayudar con un lingüista si es que conoce pero ella todavía tiene ese tipo de fenómenos de xenoglossia cuando habla en otro idioma extraño solamente pasó una vez una vez y la otra y una hora después que se quedó dormida mi papá y yo entramos a su cuarto a ver si es que le pasaba otra cosa y mi papá la quedó mirando con una cara algo así medio rara ya eso me pareció recontra raro ok 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 bueno ok Arturo déjanos tu teléfono de todas maneras por favor para después contarnos contigo porque es un tema un poco complejo el tema de posesión el tema de recuerdo de vidas pasadas el tema de interacción extraterrestre o sea se puede abrir mucho a la posibilidad habría que analizar el caso personal de tu tía y el fenómeno de la xenoglossia es un fenómeno que además se ha dado en otras oportunidades gracias mi querido Arturo son las 10 y 30 de la noche en Lima Ciudad Capital y en todo el Perú y ya regresamos con mucho más en nuestro programa Hola soy Anturichoy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional queridos amigos tenemos en febrero tenemos una agenda recargada el próximo sábado nueve vamos a hacer una transmisión que nunca hemos hecho en un lugar muy interesante el 10 el próximo 10 de febrero es el año nuevo lunar chino ¿no es cierto? en últimas estadísticas han dicho que el 5% de la población en el Perú si de alguna manera tiene esta reigambre china de origen chino así que es un procesaje muy importante de la población y es por eso que Radio Capital el programa Viaje a otra dimensión ha tomado la decisión de transmitir el próximo sábado nueve nuestro programa Viaje a otra dimensión desde el barrio chino desde la calle Capón nosotros lo vamos a transmitir entonces en vivo y en directo desde el barrio chino y también vamos a estar en conexión con un lugar pues muy interesante que me remite a mi infancia porque yo viví en los barrios altos desde el barrio chino existe ustedes no sé si ustedes saben el templo chino más antiguo del Perú el templo y oráculo chino Tuzin tiene más de 120 años una cosa así bueno nos han informado que en ese en ese lugar también como no por la antigüedad y por un barrio chino es impresionante está enclavado en pleno barrios altos ocurren fenómenos paranormales presencias paranormales así que nos ha ocurrido hacer la transmisión desde la calle Capón ¿no es cierto? desde el barrio chino y a la vez estar en contacto con un equipo de investigación proyecto 33 que va a estar dentro de este templo y oráculo chino tan antiguo ¿no? el templo de los espíritus milenarios en el que vamos a hacer investigación paranormal y va a hacer conexión con nosotros así que invitamos a nuestros oyentes a los viajeros dimensionales que quieran acompañarnos el próximo sábado 9 en que vamos a hablar acerca del barrio chino de la inmigración china del aspecto existe lo paranormal en la china y también como no esta investigación que vamos a hacer desde el templo de los espíritus milenarios el templo Tuzin el oráculo chino más antiguo del Perú el sábado el próximo sábado 9 de febrero no se pierdan y los que quieran acompañarnos en la calle Capón en nuestro programa que transmitiremos desde allá en plena calle Capón en plena calle de 8 a 11 de la noche que quieran acompañarnos con todo gusto para estar juntos con todos los viajeros dimensionales es el sábado 9 y el sábado 16 la transmisión que vamos a hacer de la vigilia ovni desde las salinas de Chilca a continuación queridos amigos vamos a escuchar el siguiente audio que tiene que ver con un caso extraordinario el caso de Donato Cervantes es un caso que implicaría hacer todo un programa pero lo que quiero centrarme en este momento en este audio es el momento de que se lo cuento en 30 segundos Donato Cervantes tuvo una experiencia con contagios extraterrestres luego de eso ya en Guaraz él tiene un accidente en el que se lesiona el brazo por una mala operación y por la responsabilidad de él se le gangrene el brazo se le puso muy mal lo único que daba era la amputación y en ese momento ya estaba listo él para que se lo lleven a Lima había una ambulancia de Lima cuando se presentan estos seres y lo convocan a los baños termales de chancos y es el momento en el cual vamos a escuchar el audio de una conversación que sustituimos en el 2002 cuando hice esta investigación y una conversación de 6 horas de duración pero vamos a escuchar estos pequeños minutos 3 minutos de que cuando él cuenta está en chancos está en los baños termales aparece el objeto él es citado se desduda y que es lo que pasa adelante con el audio y cuando yo seguía por aquí se dan las piedritas que todo empezó un sonidito pero no un sonido molestoso sino familiar amigual y relajante totalmente Dios mío es como un consuelo ese frío que hace todo es como ponerle una estufa ¿qué le digo? no es un frío no pues señor si en esa altura estamos hablando del cerro empiezo a desvestirme empiezo a sentir como una estufa pues ¿no? lógico entonces o sea ya estaba con una casaquita esto era tan solamente un albiler tenía acá entonces lo descubría y esto estaba tapando artes esto ya pues como sea y una vez todo con tiempo y cuando he terminado y el sonido sigue siempre cuando muevo la cabeza si se mueve pero cuando ya me ubico así como estoy al sur y levanto la cabeza ahí está la madre de esta otra nave ya no el que vino sino también tipo burbuja un poco diferente como ¿cómo le digo? ¿forma de platillo? no así como un dado pero un dado ¿un cuadrado? como un no cuadrado no ¿cómo se dice esto? ¿un rombo? no como un ¿una pirámide? como un pirámide una nave muy preciosa muy gigantesca gigantesca pues gigantesca y el sonido ¡qué precioso! era como una música como una exacto el sonido pues es muy famoso musical entonces cuando levantó inmediatamente más rápido lo que estábamos hablando es un minuto pero entonces le dijeron Donato estás bien muy bien ponte en esa posición recuerdo y lo repito dijeron Donato estira los brazos este brazo está así posteriormente y ¿sabe lo que hago? en esta posición desnudo no había noche desnudo luna nada si notan solamente la luz de ellos entonces ¿sabe lo que hago? cuando me dicen Donato mirando hacia nosotros mirando hacia nosotros estira los brazos me dicen entonces lo que hago es esto esto no pues entonces ahí es donde me elevan a mí la planta de los pies he sentido la caloría y a mí me elevan 400 metros me elevan 400 metros a mí me elevan ahí sí me elevan no me elevan a la nave sino a 400 metros del suelo del suelo hacia el espacio y ellos bajan como un arco iris eso es como un ascensor pues un ascensor de luz de luz luz pero tipo arcuiris entonces de ahí me dicen Donato estira el brazo cuando estoy en el espacio uno siente un vacío cuando el veleno así como en el ascensor igualito es el tío pero más rápido es un multi entonces estira los brazos uno nomás estira y Dios mío ha venido un baño de luz como un manguerazo pero una energía ligando en todo el cuerpo primero como un baño como un manguerazo de energía entonces en el segundo me dicen ya cuando voy a recibir eso yo estoy así ¿no? Donato Donato estira los brazos los brazos ahí señor es el momento más maravilloso cuando me dicen estira los brazos en el segundo para el segundo baño ya se imagina ya este brazo está vacía como estoy estirado ahí me han dado otro baño así otro multicolor de luz señor ¿sabe cómo queda el brazo? me bajan y me dicen eso y otras cosas recomendaciones ¿cuáles son? ¿en qué consiste la recomendación? me dicen Donato tu brazo desde este momento tu brazo desde este momento sí durante los 13 días no mostrarás a nadie ya no puedes mostrar a nadie por un cuidado y me dicen de que va a quedar cierta energía todavía que para nadie durante tantos meses que el brazo ha estado inoperativo y no debe ver nadie nadie no debe ver nadie pero desde ese momento desde ese momento yo ya puedo operar sí pero el brazo se se repara para hacer de bien no para ni gatillo ni 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 nada sino para hacer de bien desde ese pero lo que no me dicen es que desde ese momento sigue domicilando en todo mi cuerpo caliente que ellos me han dado dos baños de energía Dios mío la lluvia seguía lluviendo y todito ha quedado como como un tigre así como este en todo mi cuerpo era la lluvia que ha caído negro como lunares como lunares en todo mi que en la cara en el brazo este brazo parecía recién recién como para hornear parecía como de un blanquiñoso de un blanco 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 en cambio en la cara estaba blanco blanco y y el calor que sentía y sabe como queda así este no este nomás está así puedo recoger puedo levantar pero lo que quiero no sé cómo para paralizar no entonces acá también Dios mío esto como mapa lo dejó morateado y para colocar la ropa tampoco puedo pues nada más esto más rápido más bien ahora todavía me da más más rápido pero la velocidad entonces puedo hacer todo lo que estoy haciendo pero esto no puedo controlar desde ese momento me quedo sin habla y con este movimiento un problema para mí y eso no me lo dicen a mí si no me dicen no debo mostrar durante los 13 días 13 días bueno queridos amigos esta es una parte muy corta de la larga conversación que estuvimos seis horas el martes central de la curación pero esto lo vamos a comentar justamente con Julio Don que acaba de estar con Donato hace muy poco para contarnos acerca de lo último último de Donato Cervantes y el mensaje que ha dejado para nosotros pero esto lo vamos a hacer después de la pausa son las 10 y 45 de la noche en Lima Ciudad Capital y en todo el Perú y ya regresamos con sanados por extraterrestres testimonios de la vida real Hola soy Antonio Nicho y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional Donato Cervantes el hombre que tenía el brazo totalmente gangrenado y hiciste una historia que tiene muchas evidencias muchos testigos y tú hace poco estuviste estamos con Julio Don una persona que investiga estos casos el caso de Conobi he estado con Donato he estado muy poco ya en Guaraz con Donato Cervantes Julio Sí Antonio hace poco he estado con él últimamente lo estoy visitando muy continuamente muy seguido lo que tú has la entrevista que has hecho tú en su página web que es www.d de dedo cervantes.com.pe se encuentra gran cantidad de su información pero hay muchas cosas que él cuenta a veces cuando estamos ahí en su casa otros casos otras cosas que han sucedido porque es bastante y hay una cosa muy importante y eso lo dice en sus mensajes de luz amor y paz que él tiene contacto directamente con el que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret que a través de la historia a través él trabaja directamente con él dice yo me he puesto en las sandalias de Jesús es como si fuera un 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 el espíritu de Jesús espíritu crístico digamos pero él lo ve personalmente ok aparte lo ve personalmente y está con él e incluso no tan solo eso sino con Dios mismo tiene digamos comunicación digámoslo así o sea hay porque este es un mensaje de renovación para la humanidad de saber de que existe esta fuerza positiva que no nos abandona que está siempre con nosotros nosotros somos los que nos alejamos de esa fuerza positiva y caemos en la parte de egoística en la parte del materialismo digamos y ahora peor aún el dinero que nos que nos tiene atados a las formas que conocemos y nos vuelve casi insensibles con el dolor humano pero este mensaje es de amor de paz y de luz y lo que él nos dice él pronto va a viajar ya él ya va a ir él se va a ir él le han prometido un planeta ya que es este muy muy bello es este donde él va a vivir allá porque él ya no va como decimos acá ya no va a regresar a la tierra él dice que él estuvo en la tierra cuando la tierra tenía siete años de iniciada no estamos hablando de la edad de cristo no siete años de iniciada a la tierra cuando la tierra hace millones de años trillones y trillones de años y este y ha pasado por diferentes estados estadillos seres y cuando se encuentra con estos hermanos de la galaxia celeste ellos hermano de la galaxia celeste así es y él le llama los amigos de la galaxia celeste y él le dice te hemos estado buscando entonces él lo que hace es una representación de lo que ellos quieren demostrar a la humanidad a través de los actos que a él le suceden para que vean de que existe una fuerza superior es imposible científicamente que le crezca un brazo o que le reproduzca dos dedos como sucedió en el año ochenta y tres que dos dedos fueron cercenados y está comprobado eso porque existe la historia de todo eso y todo eso está en su página web existe eso y eso ha sucedido ahora él dice que lo están preparando para un viaje y dice algo que te quería comentar de que va a haber un contacto pero ya a nivel general a nivel masivo masivo ok no porque ya se han presentado a los grandes científicos a los grandes líderes pero no pasa nada como se dice con los líderes o sea la otra parte pero ellos quieren seguir apoyando ellos se van a presentar dice en un contacto que va a ser un intercambio cultural cósmico con la tierra y estos seres de la galaxia celeste y eso va a ser pronto porque su partida también de él va a ser pronto pero van a haber una serie de acontecimientos previos a todo esto y él siempre está allá en Chancayán él vive en Chancayán este sábado si te invito a Anthony y a los amigos que desean ir yo no cobro nada por esto solamente el que desea ir que vaya yo estoy en la plaza de armas el día domingo llego a la 6 de la mañana este domingo plaza de armas de Lima no plaza de armas de Guaraz ah de Guaraz si estamos saliendo el 9 en la noche y estamos el 10 allá y de ahí vamos a ir a verlo se está esperando porque les ha avisado estamos yendo con un grupo de amigos y todos los que deseen ir y quieran invitar para ir para conversar con él como dice es bueno conocerlo es bueno conocerlo porque esta fuerza que él trae es de paz de amor y es un mensaje de luz para toda la humanidad ok bueno muchas gracias Julio todo por los demás todo por los demás mi querido Julio Dongo Malú me dejó pensando tu experiencia también y hay algo que me parece muy extraño o sea la descripción que tú has hecho de estos seres cabeza en forma de pera abrazos largos que llegan hasta la rodilla ojos almendrados etc la altatura que tú señalas es exactamente me estás describiendo exactamente lo que a mí me describió el valentor Claude Honninger cuando estuvo acá en el programa yo digo esta experiencia de alguna manera te ha marcado es que ha sido muy reciente te ha marcado tu visión de la realidad por ejemplo claro definitivamente porque como le digo yo no era muy creyente en esto hasta que me pasó tuve otra experiencia en Kotosh que este fuimos fui con con mi mamá espiritual mi papá espiritual mi hermana y este yo hay una piedra ahí en Kotosh exacto el templo de las manos cruzadas así es y bueno en esta piedra me eché y bueno tuve contacto con ellos y este empecé a dibujar unos símbolos porque ellos me trasladaron a un lugar así como si fuera una cueva y veía muchos símbolos y luego cuando desperté me di con la sorpresa que mi hermana y mi mamá espiritual habían dibujado los mismos símbolos y yo no había y ninguna de las tres habíamos visto los símbolos de nadie y fue fue una experiencia también que ahí la tengo y que me ha marcado también interesante que sí pues esos temas complejos de repente nuestros oyentes que nos están escuchando pero bueno son vivencias son vivencias testimonios de la vida real como dice este programa bueno muchas gracias Malú gracias a usted gracias a Julio todo por lo demás todo por lo demás Julio Dongo me permite repetir la página solamente para que aquellos amigos que quieran ver es www.de Cervantes punto com punto pe claro que sí la página de Donato Cervantes y Marilisa González allá la que estuvo con nosotros muchas gracias a ustedes chicos gracias que tenemos para mañana adelante con la promo vamos a ver si tenemos la promoción en estos momentos o ha pasado un fenómeno paranormal que está apretando el botón y no aparece absolutamente nada bueno el día de mañana mientras vamos escuchando la promo no se olviden que el próximo sábado 9 vamos a estar tramitiendo en vivo en directo desde la calle Capón del barrio chino a portas del año nuevo lunar que se celebra año nuevo lunar chino y en conexión con el templo Tuzin que es el templo y oráculo chino más antiguo del Perú en el cual estaremos haciendo investigación paranormal y el próximo sábado 16 vamos a transmitir desde la salina de Chilca esta vigilia ovni desde las salinas y es una cosa muy interesante por primera vez vamos a transmitir de 8 a 11 de la laguna más importante de 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 Chilca que de la salina de Chilca que es la milagrosa de 8 a 11 vamos a estar frente a la laguna ahí vamos a transmitir y terminando el programa 11 de la noche vamos a irnos caminando con toda la gente que nos acompañe hasta la playa Yaya en las salinas en donde ahí recién vamos a hacer la vigilia ovni así que no se pierdan el sábado 9 en vivo en directo desde la calle Capón del barrio chino y el sábado 16 de transmitiendo también en vivo en directo desde las salinas de Chilca tenemos parece que ha habido un problema pero se las digo yo verbalmente presencias paranormales son reportadas en todo el país casonas coloniales en la costa ruinas perincaicas en la sierra comunidades recónditas de la selva son mudos testigos de fenómenos terroríficos hasta ahora inexplicados el día de mañana tenemos el tema en la hora 33 los lugares más embrujados del Perú me despido con la melodiosa voz y música inconfundible de ella esta cantante que nos remite al mundo nórdico al mundo de las leyendas del norte de Europa para simplemente decirles pues que nuestra realidad es mucho más compleja de lo que nosotros creemos de repente hay mucho escepticismo con respecto a estos temas de repente hasta que uno no le pase uno no sabe de lo que estamos hablando pero por ejemplo con el caso de Donato Cervantes yo lo investigué durante más de 3 años él había sido chofer y mecánico del gobierno regional de Ancash yo entrevisté a su jefe que fue el que me introdujo en este tema y me contó y vivió muchas experiencias que Donato contó yo descubrí este tema por un periodista ancashino un periodista guaracino que él fue testigo personal de muchos de los fenómenos que ocurrieron con respecto a Donato Cervantes cuando él transmitió con su mano como si fuera un micrófono y se escuchó en todo el callejón de Guaylas cuando él tuvo un encuentro con un hombre negro que sí puede esto o sea ¿qué le puedo decir? solamente decirle espada sus conciencias abran sus corazones y ahora más que nunca vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el día de mañana Dios mediante nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche